3, 2, 1, H, I, R, S, 96.5 El ritmo de la mañana Buenos días, buenos días, buenos días Estamos listos ya, que te digo a la mañana Por este ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar, ritmo 96 Y estamos ready en el día de hoy para ofrecer un montón de cosas Aquí en el programa de este martes Estamos ya a 14 de noviembre, buenos días, Eduardo Buenos días, país, ya estamos activos aquí en el ritmo de la mañana Por ritmo 96.5, hasta las 10 de la mañana Hoy tenemos un programa súper especial que usted no se puede perder Así que ya lo sabe, paz y tranquilidad en el tapón Ya llovió, va a seguir lloviendo, muchos charcos La gente se pone loca, así que nada Pasa y tranquilidad, ya está activo con el ritmo de la mañana Buenos días, Pamela Buenos días, Albert Y a ti, madrugador Que vas para tu trabajo a buscar tu moro Qué rico martes, señores Ya se siente la brisa full navideña El frito y todo Lo que no me gusta es el agua, que hay mucho charco Y la gente se pone bien torpe Pero bueno, disfrutar de este martes y del ritmo de la mañana Bueno, ya estamos listos Siete, tres minutos Es el ritmo de la mañana Vámonos con las que te perdiste mientras Mientras dormías Aquí en el ritmo de la mañana Bueno, a esta hora te cuento La Procuraduría investigará denuncias que hizo la Junta Central Electoral ¿Por qué que la Procuraduría espera que hagan las denuncias? O sea, aquí no hay forma de que se fiscalice antes de que las cosas pasen Una locura La bebé Astrid salió bien de cirugía Tras una cirugía de más de ocho horas Los médicos del Boston Children's Hospital Que intervinieron ayer a la niña Astrid Montero Gómez Lograron reparar todas sus malformaciones congénitas Sin que por el momento se tenga pendiente otros procedimientos quirúrgicos También la Fundación Corripio donó 100 millones de pesos a instituciones Los entregó a entidades que trabajan en el país por desvalidos Mientras tanto, descomisaron un camión con 345 paquetes de cocaína En el Distrito Nacional Tommy Galán expresó este lunes Su oposición a que el gobierno establezca nuevos subsidios En favor del sector transporte Yo estoy con Tommy La policía presó a 33 hombres por violencia de género Los arrestos fueron practicados durante la semana pasada Mientras que Bush padre se disculpa Con mujer que denunció otro tocamiento inapropiado A la oscura en Estados Unidos Están cayendo y en el territorio de lo inexplicable Mientras tanto, el Colegio Médico convoca un nuevo paro de labores Para mañana y el jueves Y detienen a otros 10 funcionarios de PDVS Acusados de corrupción en Venezuela Son solo algunas de las que te perdiste Mientras dormías Es el ritmo de la mañana Este 96.5 La mejor excusa para madrugar ¿Y cuándo cambiaron esto? Ah, no, hay que cambiar para acá Ok, y ahora sí De 6 a 10 en ritmo 96 Los más locos El ritmo de la mañana Bueno, son las 7 y 5 minutos El ritmo de la mañana es de 96.5 La mejor excusa para madrugar Vamos hasta las 10 de la mañana Y recuerda el 531 9650 Para comunicarte con nosotros Mucha locura en estos días de lluvia Aquí en la ciudad Y ayer estaba bien porque no llovió Digo, llovía en la noche tarde Pero en el día no llovió Estaba bien Inclusive sol y todo Sí, la gente se pone bien, bien torpe Cuando está lloviendo Mira Y me da, me da apuro Porque no tienen consideración de los peatones Pasan como anormales Legal Wow, qué rabio Si ven un charco Una mañana le pasan a todo lo que da Sí, viejo No está de nada No está de nada Ahí en la 27 Tú sabes, toda la gente que está ahí Esperando Ellos pasan, mi amor, briseado Y me da la Bolívar ahí Que se ven un charco bonito Un charco de la bolívar La Bolívar con privada Con privada, exacto Debo que tú crecerás la privada Entre privada y caonabo Pero bonito el charco Ajá De verdad que sí A mí no me quedé yo De verdad Pero qué dado Qué fuerte Sí, tenía la batería mal El carro se le paraba el alternador Porque cuando recorría se mojaba Y ya tú sabes, loco Chiqui por ahí, no, chiqui 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 En medio de Chayco En medio de Chayco Yo que llamé a un amigo mío Por suerte que vivía cerca Y fue en mi auxilio Y fue el tío Pero nada No pasó de ahí No pasó a mayores Gracias a Dios La gente que está en la calle Cojalos suaves Cojalos suaves Claro Que va a seguir lloviendo Durante todo el día de hoy Y ya hay que irse preparando Para Navidad Que ya está ahí Navidad Ya Te vas a hacer tu propio autorregalo Eso es lo que estás utilizando Ahora desde el año pasado Yo me voy a regalar yo solo Y ya Yo siempre me regalo Toda la vida me he regalado Yo siempre me regalo Yo no le regalo a nadie Yo tengo como 5 años Yo no le regalo absolutamente a nadie No pero si regalo Si regalo En mi casa se pone al divino niño Santa pone regalos a los niños Y El niño Jesús era Exacto El niño Jesús El niño Jesús El divino niño A los chiquitos y los sobrinos a chiquitos A los más chiquitos Yo no le regalo ni a los más chiquitos Ni a los más grandes Ni a nadie Y en mi casa entonces A mi esposo Yo le dejé dejar reír Ya hace mucho tiempo Hace como 4 años Porque ya tan grande lo tuyo No todavía ganan chiquitos Porque yo no tengo hijos Porque yo tengo que estar con un sacrificio Y una presión Y una vaina Ay no sin presión Porque usted sabe así Y lo caro que están los juegos de ahora Chacho Yo compro uno Lego Loco yo compro uno Lego 4 mil pesos Y 6 mil y pico Uh solo juguete de Lego Yo no compro uno que le regalo de su maldita madre Y una parió muchacho Es que los niños se antojan de todo Yo digo últimos reyes Ya fui de Litoria Hay 4 servicios Hay una habitación llena de juguete Entonces cuál es el sentido De tú tenerle Si tiene juguete ya Si tiene juguete ¿Para qué más juguete? No tiene que donar esos que tiene Su papá tiene que llevarlo Eso es problema de su papá Yo no puedo irle a ponerle a nadie a su casa En mi caso Los niños se antojan de los muñequitos Que están de moda La freaking Peppa Mache el oso Que esos son los caros Viejo Una freaking Peppa No di que la que venden en el semáforo Una pepita Una pepita Una pepita Una pepita chiquita Óyeme Te cuesta que 800, 900 pesos Pero estoy hablándote de la pepita Una pepita Si una pepita Dile pepita no importa Porque una pepita Estamos hablando de Peppa Una pepita pequeña Cuesta como 800 pesos Y una casita di que de Peppa Y todo Y con George Y mamá Peppa Los Lego Me contaron 2000 pesos más Porque eran de Batman No viejo O sea no era lo Lego tradicional Ni siquiera Yo a Luna le voy a comprar una pepa De esa Ah no Ni puedo comprar la pepa Inflable La La de Helio Y ella no tiene pepita Ella tiene una pepa pequeña Pero ella quiere una pepa Una pepa grande Con caso de Peppa No Juego de Peppa Con George Y todo Que para mí Esos muñequitos de Peppa Son grotescos Horrible Yo lo he suspendido en mi casa Horrible No sé cómo los padres Permiten que vean Esa basura Yo nunca lo he visto Recuerda que aquí hablamos De que eso Eso Se hizo un estudio Y esos Muñequitos Egocéntricas Hacen Hacen Afectar la personalidad De los niños Y yo no lo había visto así Porque yo ni veía a los muñequitos Cuando yo lo vi Ay Dios mío Yo leí ese artículo Dije no Pero es verdad La freaking Peppa Ay que ella tiene Todos los talentos Y ella está muy estresada Porque no sabe Cuál talento Ella va a expresar En el colegio La más talentosa del mundo Y que George Y que George No sabe nada Ay Dios mío Los niños van camino A su casa A su colegio Con su mamá Peppa es muy linda Peppa es una puerca Que George X George no puede jugar En la habitación Con su mejor amigo Que ella y Susie Oveja Son las que tienen que jugar En la habitación Y ella es la que se la sabe Toda Si yo odio Se la quité alguna Aquí la vaina de Peppa Déjame decirlo Mira a ver si lo encuentras ahí Sí, sí Es verdad Ayúdame ahí Ayúdame ahí Porque tú sabes que no es nada malo Tío yo todavía ni siquiera No, no He sembrado la semilla Pero Tengo que estar al tanto De lo que está ocurriendo Con lo que está pasando Ya en mi casa está prohibida A ver Peppa No más Peppa Y Luna Peppa Peppa es Susie Acabo de encontrar el artículo La pepada Susie Ven sus hijos a Peppa Pig Psicólogos de Harvard Analizaron la influencia De este dibujo animado En menores Y descubrieron Por qué Peppa Pig Hace mal a los niños Ajá Según los expertos En psicología de Harvard El consumo de las series De Peppa Pig Por parte de los niños Se cuenta entre Una de las principales causas De autismo En los más pequeños Nadie discute El notable éxito Que ha alcanzado Este cartoon Dentro de las producciones De entretenimiento Para niños En el mercado Podemos encontrar Juguetes, camisetas Y otros objetos Con imagen impresa De esta curiosa cerdita No obstante Un grupo de psicólogos De Harvard Se aventuró a investigar Qué se esconde Detrás de este simpático Pero aparente Inofensivo personaje Este estudio Pretendía contestar La siguiente interrogante ¿Ver Peppa Pig Es bueno para los niños? La respuesta es no Y veamos por qué ¿Por qué Peppa Pig Le hace mal a los niños? Según los expertos Hay una prueba Que De que muestra Un aumento En la confrontación El sarcasmo El cuestionamiento Y la falta de respeto En los niños Este comportamiento Sobreviene luego De ver los dibujos animados Tales como Peppa Pig Los expertos Consideran a Peppa Un personaje Irrespetuoso y grosero Existe un episodio En el que Peppa Y su hermano George Se niegan a poner En orden su habitación Pero luego Sus padres Lo hicieron En un juego Cuando terminaron Los palos de golf Incluyeron la habitación De nuevo Riendo con arrogancia Actitudes negativas De Peppa Pig Que se transmiten A los niños Adolece del síndrome De superioridad Demuestra un comportamiento Inapropiado Impone sus ideas Sin considerar La opinión de los demás Se muestra de cortés Es competitiva Pero defiende La competencia desleal Intolerancia Falta de respeto Envidia Arrogancia Orgullo Bueno Dice aquí Que incita la homosexualidad No se como Pero no lo he visto Ah no Yo no he visto Hay pases que incluso Ya se quedaron Que sus hijos Copian el comportamiento De Peppa Y su hermano George En algunos casos La serie animada Se prohibió incluso Para que No sea viste En sus hogares Los expertos Advierten Sobre el riesgo A que se exponen Nuestros niños A problemas De adaptación social En este sentido El psicólogo Mark Wildenberg Mencionó Que quienes ven el programa Por 80 minutos o más Al día aumentan Un pequeño porcentaje De la probabilidad De desarrollar problemas De comportamiento Tal vez como No tener la habilidad Es suficiente Para comprender Las necesidades De los demás No tener la capacidad De poner En el lugar No tener la capacidad De ponerse en el lugar De los demás Y no respetar Los deseos Y creencias Que puedan ser diferentes A los de uno mismo En pocas palabras Incita a desarrollar Una conducta egoísta Bla, 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 bla Egoísta Egoísta Lo leímos el año pasado Sí, muy interesante Ella no sabía silbar Un episodio No sabía silbar Y ella llama a Susy Oveja Y le pregunta Susy, ¿tú sabes silbar? No Ay, qué bueno Digo, bueno Está bien Oye Feliz porque Susy Tampoco sabía silbar Y después cuando Susy silbó Ella le colgó el teléfono Egoísta, egoísta Así que Pero pitaste Fui, fui Y tú pitaste Así que si quieren encontrar más Sobre Peppa Pig Señores Papás Está en lo cierto este artículo Está en lo cierto Y la casita de Mickey Mouse Me han hablado Como que la casita de Mickey Mouse Afecta No, no, no Es bien la casita de Mickey Mouse Claro, le enseñan los colores Le enseñan los números Mi hija sabe contar Yo le digo Mía, lo voy a enseñar Muñequito de antes Disney Junior ¿No te sucede? Algo así como I Baby TV I Baby TV Nick Junior Pero ella lo ve en Netflix ¿Dónde? En Netflix Así te puede controlar Por lo menos los capítulos Que ella va a ver Claro No, y le quito El freaking Peppa Ya no existe Ella ve Paw Patrol Y ve las canciones De la granja Y todas esas canciones ¿Por qué tú te lo enseñas A la gran bolseta? Su papá se lo pone Los domingos Cuando sea el nuevo episodio Claro Pero a mí no me gusta mucho Porque él no oye mandarín O algo así Es que así Para que aprendan Los lenguajes No, pero yo Y lo oye alto Es que se de ella Me oye mandarín Aunque tú no entiendas 7, 15 minutos Vamos a la pausa Seguimos a la mañana Y a ver No more Peppa Aquí en el ritmo de la mañana Así que los regalos de Navidad Peppa y toda esa vaina Complicado Estamos de regreso Aquí en el ritmo Por esta 96 Punto 5 No Te quite Son las 7, 19 minutos Salimos a la mañana Este 96.5 Vamos a hablar De esos sueños Incumplidos De nuestra infancia La Navidad Siempre nos encuentra A nosotros Con algo que pasa Todos los años Que es un viejo gordo Vestido de rojo Sentado frente a una silla En los centros comerciales Hay que recordar A los niños Que Santa Claus Ni Lorella y Mago Existen Ay me gusta Entonces Se odio Entonces Simplemente Algo que se inventaron Los mercadólogos de Coca-Cola En el siglo pasado Papás chocando En este momento Sí Porque oficialmente Existió un San Nicolás En la Edad Media Pero eso era un obispo Que regalaba cosas Nicolás De no sé qué dónde Un obispo Ajá Pero el Santa Claus Que nosotros conocemos Es una vaina Que se inventó Coca-Cola Entonces yo quiero Hablar De esos sueños Que nunca Pudieron ser cumplidos En tu infancia Por tus padres Y que todavía Te atormentan Como fantasma En casa embrujada Cuando salieron Las bicicletas BMX El maldito Nintendo Del diablo Ese que yo siempre pedí Super Nintendo Yo hasta colgué Un letrero de Nintendo En la habitación Para que el mensaje llegara Ay Dios Mi media atracción No yo lo colgué Simplemente para que vieran Que yo quería un Nintendo De una caja Un pedazo de caja Lo pegué con tape Yo lo hice con caro Yo lo conozco Y la huevos No Con todo el juego Y todo Con killerinte Y contra Otras mías Bueno Hablamos de sueños De tu infancia Que nunca fueron cumplidos Bueno el caso mío Yo pedí una BMX Cuando todo el mundo Tenía Bueno cuando llegó el boom De las BMX Que era vaina Y eso Y me llevaron una bicicleta Pero no era BMX Era una mountain bike Pero esa era la que yo quería Loco La BMX La BMX Esa misma Es una merma Una babita de caracol Loco La monta en Bahía Era mejor Yo tenía una La monta en Bahía Se veía chopa ya Para la época mía Siete veintiún minutos Era de viernes En la mañana Sueños de tu infancia Incumplidos Aquí en el ritmo De la mañana Buenos días Dale Aló Aló Buenas Bueno se cayó esa Buenos días Buenos días Dale papá Bien querido A mí Cuando yo estaba En básica En séptimo Yo me acuerdo Y le dijo Mami Que yo quería un Playstation 1 Yo te lo compro Con un pase de curso Yo salí meritorio Hasta bachillerato Nunca Del Playstation Cuando llegué Al bachillerato Mi mamá me dice Yo le digo Mena Estamos a un nivel superior De estudios Y yo necesito Una computadora Cuando pase de curso Yo te la compro Yo salí del bachillerato Con Mena Tengo estudiante En meritorio Yo nunca vi Mi computadora Llegué a la universidad Y me dice Yo quiero un celular Y tú sabes Pues tiene Número mujeres Yo te lo compro Cuando tú me entregas Las 5 materias Con A La primera 5 Yo salí con Las primeras 5 Con A Tuve yo que comprar Mi celular Ay Dios Pero tú te has frustrado Lo dañino Que es eso Sí No se pongan A prometer Vainas Si no lo van a cumplir Está mal Buenos días Muy buenos días Alberto Tú con Pueblana Dale Fantinense De verdad lo que digo La tora De la Fantinense Si me la pregunta yo Eso me quiere A ver Mujer de puta Eso es falso Porque como ella Se mueve Y como ella Que re que está Una muchachita Ella es de Fantino También su familia Sí Ella lo dirá por eso Ay mamita Dale cariño Sueño frustrado De tu infancia Mi frustración Era una bicicleta Y yo me acuerdo Que una vez Yo tenía como Seis o siete años Y yo estoy orando Boca arriba En la cama Y digo Ay señor Por favor Mándame una bicicleta Y yo Yo pongo a mandar Muchos vestidos Para que tú me mandes Esa bicicleta Y estoy Y un hermano mío Me está fechando Me dice Mami Aquí está Haciendo brujería Y de ahí para allá Me puse Un hombre de bruja Que vaya Promesas incumplidas De tu infancia Por tus padres Que te persiguen Todavía hasta esta fecha Buenos días Buenos días Buen día Buen día Ustedes saben Que yo quería En bachillerato Salieron esos Nokia Que tienen el jueguito De la serpiente Wow Si Yo quería ese celular Yo le dije Mami por favor Cómprame ese celular Cómpramelo Cuando salí Tuve mi primer trabajo Porque tuve mi primer celular Wow Que mal Ay amiga Lo siento Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Yo tengo un listado Que si yo he encontrado A Santa Cruz Lo hubiese dicho A la DNC De que no es juguete Lo que lleva ahí Óyeme ¿No ustedes se acuerdan De los muñecos De luchadores Que hay que entrarle El dedo Sí Que son como las lesbianas En la monta Y un carrito Control remoto Yo le regalo A los hijos A mí Soy yo que juego Con ella Así voy a ser yo Qué lindo Gracias mi amor Gracias Kiko Cabeza De la infancia Que todavía Te persiguen Yo entiendo Que le pasó A muchas niñas También Pero a mí Me prometieron Una casa Barbie Casa Barbie Y yo todavía La estoy esperando Yo creo que a mi hija Le gusta la Barbie Para poder comprar Y jugar con ella Ay sí Buenos días Mira eso mismo Iba a decir yo Yo estoy frustrada Con una casa Barbie Ay mi A mí nunca Me regalaron La jodida casa Barbie Y al final Me tuvieron que hacer Una casa de madera Entonces mi hermano Se entojó De pintarla A submarino Yo decía Yo decía que no Que esa no era La casa Barbie Porque la casa Barbie Era rosada Yo tengo una niña De seis años Y yo le regalé Una casa Barbie Tú sabes que ella No juega con la jodida Casa Barbie Soy yo la que juego Con ella A ella ni le gusta La Barbie No Gracias amor Buenos días Dale Se acuerdan de arriba Arriba Abajo Abajo Vista Derecha Vea Celestad Ay mi esposo dice eso En el Play ese Claro Ahí En el Nintendo En el Nintendo Eso mismo La clave es súper Y contra Abujen Eso me dejo Butrado Ay hombre Siete veinticinco minutos Hace el ritmo de la mañana Este noventa y seis Cuando hablamos de Esas promesas Incumplidas de tus padres De regalos De regalos Que tú querías Ahora que estamos en navidad Que empiezan las cartas A fluir Y los deseos De los niños A expresarse Como Como conversaciones Mientras van al colegio ¿Cuántos días tiene tu hijo Hablándote de algo De qué sé yo De cualquier pendejada ¿Te recuerdas Cómo lo hacías tú Con tus papás? Hablamos de esos regalos Que nunca te hicieron Y que todavía Está en la fecha Que recuerdo Te persigue Como un fantasma De la ópera Buenos días Buenos días Saludos Yo quedé loco A mí Hay que amarrarme Con cadenas Con un cajito A control Nunca llegó Nunca lo olvidé A los panamíos Por eso Pero nunca Yo lo tuve Pero la hija mía Me dio un tablo Por dos meses Tablo 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 Hasta que tuve Que comprársela Y el fin del caso Que se la compré Al mes Se la robaron La tabla Wow 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 726 minutos Salimos a la mañana Buenos días Óyeme El mío era Uno vecino del frente Una vez llegaron De Estados Unidos Y le trajeron Un jeep de eso De batería Eléctrico Un pavo Exacto Yo loco Con esta vaina Y nunca me lo pudieron A comprar Cuando me lo pudieron Comprar Yo era muy grande Para el juego El problema de ese hijo De pobre Mi sobrina Tuvo un jeep de eso Los juegos de asociación Tardes Buenos días Buenos días Muchachos Dale Muchachos A mí desde que yo era pequeño Siempre me decían Si pasa de curso Te llevamos Disney World Tengo yo 24 años Yo creo que a los hijos míos Que yo voy a llevar Wow Mira Eso está mal Cariño Si tú quieres lo hacemos Claro Hacemos el viaje Yo dejé tu viaje Por el Quiqueyapal Yo toda la semana Me llevan al Quiqueyapal Yo hice mi tarea Para los viernes A Quiqueyapal Cerraron el Quiqueyapal Ahí me voy a cerrar A los estudios Ahí listo todo ¿Ya? Yo tengo que hacer El año que viene Un viaje a Disney World A pagar las culpas De De tu infancia De tus padres No y de Robertico Que también es culpable Porque Robertico Robertico Hizo un especial Desde Desde el Cop Center Y vaina De Orlando Yo fui Yo fui Yo fui con mis padres primero Pero me lo gocé más Fue con los Manolo Después Un par de veces Y ya de grande Cuando yo vivía allá Yo a todos los fines de semana Buenos días Buenos días Muchos muchachos En la oficina ya Dale Mira El carrito que yo quería Era que parecía Un taquitito de guerra Cuando daba vuelta En una pared se volvía Y seguía corriendo Y nunca me lo compraron Otra cosa La clave de contra Vea Vea Arriba Abajo Vea Vea Izquierda Derecha Vea Vea Celestad La cien vidas Que linda Ahora si ¿Y como era? Ahora si Hablamos aquí en el ritmo de la mañana Promesas De regalos Que aún te mortifican Que nunca te hicieron en tu infancia Y que tú siempre esperaste Que se cumplieran Cosas que tú pediste Y te prometieron Que te las iban a dar Que te las iban a dar Aquí en el ritmo de la mañana Conversamos de esto Siete veintinueve minutos Buenos días Señores Tú no sabes Que a mí me dejó frustrado Carrusel de niño La carrera de Cirilo Y el otro Y el necio A mami yo le pedí un carrito Eso Lo que tú manejabas tú mismo Que eran de batería Sí, un paulo ¿Y qué dinero Iba a ver en esa época? Pero no había ni para comprar uno Para papi Imagínate para comprarme esa baixa Ay, hombre tan bello Con la ilusión de que Si para la batería había dinero Loco La batería era más cara que el carro A mí lo que no me gustaba Que a Cirilo le arreglaron Un Porsche negro Y desde entonces Yo quedé con eso en la mente De que lo negro No me toque Porsche Ay, Dios Y negro Sí, Porsche negro O sea, yo no asumo O sea, yo nunca he aspirado A un Porsche Por culpa de Cirilo Ay, pobre Cirilo ¿Cómo que llamo ahora? Era feísimo Carajito Ay, yo era tan feo Está muy lindo No, ese no Calimba En la otra Carrusel Que Calimba estuvo Ah, fue Calimba La segunda En una carrusel Pero ese No, no, no Nunca fue Calimba Ay, un carrusel Era Lubica Paleta Y no me acuerdo Cómo se llamaba Lubica Paleta Buenos días Buenos días Ay, yo quedé frustrada Porque yo quería un Tamagotchi Ay, los Tamagotchi Sí No pude desargar Mi instinto maternal Por eso Porque nunca me contaron En la casa En la casa En la casa Me había cuatro Tamagotchi Gracias Bueno Siete treinta minutos Las últimas dos Buenos días Hola, buen día Dalo, buenos días El trauma mía de niña Fue una muñeca de la Pinky Ay, Dios mío Yo la tuve No, con las muñecas De la Pinky Nunca tuve una muñeca de la Pinky Qué dolor Ay, Dios mío Yo sí tuve tantas cosas Eso son regalos Que deberían devolver Buen día Buen día Buen día, chicos Dale Mira, a mí me han brotado Las lágrimas con este tema Viejo, no importa el esfuerzo Que tú hagas Las cosas a veces No se te van a dar Yo reuní Dos revitas Yo no sé si te acuerdas De la portalita de la lucha Que tú comprabas Los sobresitos Y yo no la revita Sí Para ganarme mi ring Con el luchador Que tú le metí el dedo Por atrás Sí Todavía es la hora Yo tengo 26 años de edad Y eso fue en el 2000 Y no lo conseguí Ay, Dios Frustrante, loco Frustrante Los padres son culpables Estos índices de violencia Que hay Y son producto de Todas esas promesas Incumplidas Incumplidas De usted Cuando estaba criando A sus hijos Tú, maldito Es caerle un rayo Arriba ahora que está lloviendo Salga para el patio Y ponga esa hoja Una matecoco Que traumatizó A toda una generación Mal padre 731 De verdad Ya venimos No se vaya nadie Luego de los comerciales Venimos con más Aquí en el ritmo De la mañana Así que no te quite Son las 7.34 minutos De ese ritmo De la mañana En poste un video Que ayer se hizo viral De un chamaquito Que cruza una carretera Ah, yo lo vi ahorita Sí Y que gracias a Dios El camión Un camión moderno Un Volvo Con fremente ligero Y toda la vaina Ayer lo propusieron Varias veces Ayer en la televisión Eh, sí Sí Yo lo puedo decir Mi cuenta de Instagram Aroba Radical Total Ahí lo pueden ver Eh, y de verdad Que los carajitos Sorprenden a cualquiera Los carajitos Se le escapan de la mano A cualquiera Y salen huyendo Por eso es que usted Cuando va a cruzar la calle Tiene que dar dos galletas Antes de cruzar Ahora, ese no cruza una calle Más nunca en su vida Más nunca en su maldita vida Ese hay que cargarlo Ahora para cruzar la calle Ay, Dios Malditos muchachos Que son tan necios Casi lo piso un camión Por, por Por de cosa del destino Por casualidad Le tocó un camión Volvo Rojo Gracias, Dios Con frenos inteligentes Lo hubiese tocado Un camión de lo de aquí De lo de De lo de ¿Cómo se llama la vaina De Del que manda a matar gente? Fená Fenatrado Fenatrado Qué faldito Qué faldito renacido Ah ¿Qué es lo que hace Blas Peralta? Él le manda a matar gente Ahora Ahora le dicen el varón Y mata gente El hermano Blas Peralta El más santo Pero abur abur Blas Peralta Si le tocó uno de eso No lo cuenta Ay, padre amado No lo cuenta A mí se me paró el corazón Se me ingrifaron los pelos Cuando yo vi ese carajito Ay, Dios mío Bueno, por otro lado Un estudiante de la Universidad de Michigan La semana pasada Probó suerte En un desafío publicado En Snapchat La semana pasada Él quería comerse 100 sándwiches De McChicken De McDonald's En un periodo de 24 horas Sin vomitar El pana se llama Derek Metcalf Decidió que iba a intentarlo Ya que es muy fanático De los sándwiches de pollo Dice Soy fan del McChicken Dijo el pana Siempre los he amado El estudiante de Ingeniería Química Comenzó a prepararse Para la Maratón Gastronómica El fin de semana anterior Haciendo muchos ejercicios Trató de quemar La mayor cantidad De calorías posibles Ya que 100 sándwiches De pollo Con lechuga picada Mayonesa Pan tostado Y pollo Empanado Equivalen a unas 35.000 calorías Y aproximadamente 17 veces la cantidad Recomendada de calorías Que un hombre adulto Promedio debería consumir A diario El individuo Comenzó su experimento A las 4.30 de la madrugada Del lunes pasado De un sándwich A otro Con los 10 Que había comprado La noche anterior Los primeros 4 Fueron fáciles Contó Pero el individuo Encontró su derrota Demasiada mayonesa Debilita al hombre Dijo el individuo Fue realmente difícil Comer esa cantidad De mayonesa Parte del desafío Es comer los sándwiches Más chicken Sin adulterar Por lo que El individuo Seguió adelante Con el reto Con mayonesa Y todo El estudiante universitario Llenó su mochila Con los sándwiches Cuando se fue a clases Lo que le ganó Algunas miradas extrañas De sus compañeros El mantuvo su registro De su progreso En Snapchat Que rápidamente Acumuló 5.000 visitas Cuando subió la historia En la cuenta De la Universidad Estatal De Michigan Los videos Consistían en el individuo Pidiendo y comiendo Los sándwiches Pero también incluía Consejos sobre Cómo mantener Cruciente los sándwiches Después de refrigerarlos Uno incluye Freír el Medallón o meter El sándwich En el horno Luego de A fuego lento Saca lo del congelador Cuando él se acercaba A los 20 McChicken Comenzó a perder fuerza Compró Compró los siguientes Cinco sándwiches Sin embargo Una vez que llegó Al número 24 Tuvo que renunciar Sobrexivamente Del desafío Él No se ha Dice que él Seguiera comiendo Sus sándwiches El día después Se asustó Pero que Ya él puede comerse Uno sin problema Él intentó comerse Cien sándwiches Fuerte De McPollo Unos cien Treinta y siete mil calorías Treinta y cinco mil Uy ¿Tú te imaginas? Los gringos son locos Los gringos son locos Es lo que le inventan Un pana que hizo Algo parecido Que duró Un año Comiendo Uno de los hamburgues De ellos Creo que era El Whopper Todos los días Desayuno Comida y cena El Whopper es de Burger King Es bueno Bueno de Burger King Exacto Un Whopper Desayuno Comida y cena Desayuno Comida y cena Desayuno Comida y cena McDonald's gratis Oye eso Se tatuó Grande Creo que en la espalda No sé Bueno pues yo quería comer Cien Cien sándwiches Y no lo consiguió Se comió solamente Veinticinco sándwiches Ay Dios De McDonald's Yo lo más que me he comido así Es un paquete de uva Así como que mucho Yo puedo comer así Pero una sandía entera Yo me la como feliz Es verdad Es que la sandía es pura agüita Si pero es alta Es a bomba Si te a bomba A la mitad te a bomba A los dos minutos No tienes nada En el estómago Pero si Bueno pero te a bomba Eso es bueno Para la gente que está haciendo dieta Sandía Y además Atención a los tigres Si te tragan la semilla Que ayuda Por eso que tú te la comiste entera Para que te ayude Y es que levanta La sandía ayuda Para la potencia sexual Nunca he escuchado ¿Quieres que te hable de potencia? La semilla de la sandía La semilla de la sandía La semilla de la sandía Es uno de los mejores antioxidantes Que hay Así es lo de la uva también Ay yo los trago todo Lo de la sandía Ajá No la La Conmigo no hablen Seguimos Bueno también murió el legendario Valery Rosoff Tras hondearse 6.814 metros En una montaña en el Himalaya Excelente Él era el temerario ruso Más famoso De este tipo de saltos Era conocido como El hombre sin límites O como el más temerario Entre los temerarios Valery Rosoff Tenía 52 años Murió el sábado Luego de intentar Una de las maridosas pruebas De su carrera El accidente ocurrió Durante el salto Que realizó En el monte Amatablan En los Himalayas En el este de Nepal Los detalles Del trágico accidente Son todavía Confusos Según publicó La agencia De noticias AFP Sin embargo Llamó La atención Que Rosoff Quien revisó Las hazañas Con su salto De base En todos los continentes Pudiera sufrir Algún tipo de error De cálculo Durante el descenso Lo curioso De todo esto Es que él tenía 14 años Siendo patrocinado Por Red Bull Y si Red Bull Lo patrocinaba Yo entiendo Por qué Le daba Le dio alas Le dio alas Ay, qué problema Bueno, bueno El pana Se estrelló Contra un acantilado Mientras saltaba De la montaña En un traje Con alas Según el reporte Habría muerto De eso De eso hablamos El jueves De los deportes Extremos Muchos se han quedado Como un potalita Y pipam Sí, bueno Yo nada de extremo Así Pues, él tenía Su contrato Con Red Bull Desde 2004 Cuando cobró Autoridad Por sus arriesgados Vuelos Dijo la marca Con gran tristeza Le portamos La trágica muerte De nuestro querido Valdir Oson Durante una expedición Al monte Amadablan En los Himalayas En el este de Nepal Valdir siempre estará En nuestras memorias Espíritu fuerte Profesional Modesto Lleno de energía Un soñador eterno Que estaba siempre Con nuevas ideas Y proyectos Esperamos Nuestras más Profundas condolencias Expresamos Nuestras más Profundas condolencias A la esposa De Valerie Y a sus hijos Dios mío Es muy tan mala Alberto Mírate ahí Ay, pobrecito Qué pena Sí Eso Bueno A mí los deportes Extremos no me gustan A mí no me llama la atención A mí tampoco Yo ni siquiera Yo creo que eso Hay gente que disfruta La adrenalina Que genera Los deportes extremos Tú sabes lo que pasa Que yo Pero yo no soy Muy de los deportes extremos Yo sigo unas cuentas En Instagram Que suben videos Como de gente Que se cae Cosas así Y yo soy como Nube negra Y yo veo a esa gente Que montando en el cable Se le ponen las piernas Allá arriba Entonces yo diga A mí lo más extremo Que me ha pasado Un perro que me caiga atrás Eso es lo más extremo Así de que full Lo más extremo Que yo hago Montar bicicleta En la calle Exacto Serpenteando en los carros Y ya Feliz Bueno Yo lo más extremo Que he hecho Es montarme En una de estas Atracciones De Iguana Park Eso ha sido Lo más extremo Para mí hasta Un columpio Señores Me da susto En el 2012 Y me juré No volver a montarme Nada de eso Porque te marió Fue horrible Yo me monté En una vaina Que hace así Y entonces hace así Ay yo sé Yo me subí Y así Que con un brazo Que va Montamos yo Roberto Noel Edgar No eso es fuerte Y todos nos apiamos De ahí mal O sea que Porque eso tiene la cosa Que la gravedad Te pega de atrás Y eso comienza Lo que pasa Es que esa vaina Gira sobre su eje O sea da giro Gira Sobre el eje Donde está montando También oscila Entonces gira Oscilando De manera Y hacemos tu cerebro Tu estómago La locura Eso es pa' loco Eso es pa' loco Eso es pa' loco Yo una vez hice una apuesta Con un pana Que fuimos a Iguana Park Y fuimos un día Que estaba medio llovinando Y no había nadie Y estaban funcionando Y hicimos una apuesta Ariel y yo El que más se suba En el En el martillo No me vamos tirando Más a nada Pero el tipo Estaba como loco Porque nos dejó allá Como 45 segundos Tú sabes que Te dejaban así Eso es la presión Te coge pa' la cabeza Hermano Y yo allá arriba Decía señor Ay no 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 Ni pensarlo La primera vez que yo me monté Eso fue en el 1995 La primera vez que vivimos aquí Santo Domingo Action Park Se llamaba cuando eso La Feria Mecánica también Se la ponían En Aguilú La pusieron La pusieron En el Cartódromo En el Cartódromo También lo pusieron En el Aguilú En la Feria Mecánica La Feria Mecánica La Feria Mecánica Yo me recuerdo Que la muchacha de Yarumba Le tenía el jean Le tenía el jean ¿Cuál era el de Gravedad? La Feria Mecánica ¿Cuál era el que era Como de Gravedad Que tú te quedabas parado Gravitrón 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 Ahí yo me di un cantazo Porque yo me subí Dije que pa' subir los brazos Ahí vomitó Y estaba flotando Los vómitos muchachos Estaba todo el mundo Como la ruleta rusa ¿A quién le va a caer? Chachi Y después tú sabes Que por la presión Me eché pa' atrás ¡Bam! Un chichón grandísimo Hermano Yo me había montado De sabes que yo no me montaba En ningún juego aquí Porque si tú te fijas Todo era Todo era Como dando vueltas O sea Todo era dando vueltas Pa' aquí y pa' allá Pa' allá pa' casa Y ya yo me mareaba Loco A mí me gusta el carro de bárbaro Yo omité la tacita El avión de bárbaro Con los niños No me acuerdo Que tú te acuestas así Que es como un Como un Como ir para Superman Volando Sí Ajá Ese me encanta A mí me gusta todo eso Yo no confío, ¿no? Ya a esta edad Yo disfruto ver a los otros I know Vamos a la pausa Son las 7 y 46 minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 La mejor excusa para madrugada Ya no perdón Ritmo 96 Son las 7 y 49 minutos Son las 7 y 49 minutos Son las 7 y 49 minutos Vamos a la pausa para madrugada Simplemente Todo de ti Quiero conocer Me debo de recordarte ¿Por qué? ¿Viene tu gente? ¿O por qué ya casi es Navidad? Comenzó la temporada de Renovar Reinova con Innova Centro Desde el 2 de octubre Hasta El 15 de diciembre Ofertas diarias En todos los departamentos Innova Centro Kennedy Luperón Mano Guayabo Sigue nuestras redes O el hashtag Reinova Para ver las ofertas De cada día Salir a la calle sin seguro Puede ser algo terrible Y te puede quitar tu tranquilidad Conductor Motorista No te arriesgues Párate en la próxima farmacia O colmado con un letrero de vía Y ahí Hazlo fácil Tu seguro de ley Fácil y rápido Solo envía En Black Friday Sanvil te da más Al mostrar tú Un consumo mínimo De 1500 pesos De las tiendas participantes Sanvil Te da un bono de 500 pesos Para que lo disfrutes El día del Black Friday Duplica tu bono Al pagar con tus tarjetas Te van reservas Promoción válida Desde el 7 hasta el 13 de noviembre De 2017 Para mayor información Ingresa a nuestras redes sociales Como arroba tu Sanvil De O Son las 7.50 minutos Es el ritmo de la mañana Eduardo Vamos a hablar de un video viral Que Bueno se hizo viral Hace varios días Y es de un hombre Que fue detenido En las aduanas de España Con habichuelas Con dulce Ay este señor Y un regalo Exacto Cilantro Rico Dulce Que los O sea Los mismos agentes Estaban sorprendidos Lo que tú no sabes Que ese es El Como el El avance De un especial de Nagios Es una asociación de Nagios Ah Yo te iba a decir Que era tío tuyo No 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 Eso es lo más Asqueroso Sí La tipa dice Habichuelas con dulce Exactamente Y sube los ojos Entonces vamos a hablar De esas cosas Que tú has visto En el aeropuerto Que le han sacado A la gente Al lado tuyo Ay Yo una vez Yo no lo creía Una vez A una dominicana Le sacaron Arepa O sea Yo creía Que eso era de los 80 Que la gente viajaba Con arepa Chivo guisado Un plato de moro A la gente le sacaron Una arepa Un viaje de vaina De esa maleta Y a mí me iban a revisar La maleta Y el caos Y el desorden Tan grande Que al modo Todo lo que esa tipa Tenía Ahí en la mesa No te revisan Cuando tú estás saliendo De aduana Me dijeron No, no, no Váyase Pero al lado mío Caótico totalmente Una dominicana Al lado mío aquí Antes de irnos Una señora Llevaba Dos manos de rulo Verde Un chivo Picado Pero por qué Que esto es salvaje Que el migrante del país Tiene que cargar Con todo En serio Rulo Un chivo Un chivo Picado Crudo Envuelto en papel aluminio Legal Visto por mí Dos botellas de melaza De melaza De la prieta Y yo decía No, pero que no puede ser Así que Ay, no me dejan llevármelo No me dejan llevármelo Y vino el hijo Con dos fundas Yo me la llevo Para el campo Mamá, no se apure Y digo yo Ay, mi madre O sea, a mí lo que me gusta Que de ese video viral O sea, la excusa Que él da Cuando le dicen ¿Qué es eso? Y dice Ah, eso es una bicholada De dulce Que la mandaron a Gabo Oye, Gabo ¿Cómo que a él le interesa Quién es la tabla ¿Quién es Gabo? No, porque El primero dice Yo no sé qué Y cuando la abren Ah, yo la conduzo Ah, no sé Y cuando la abren Eso La mandaron a Gabo Estaba hecho ocho horas En ese avión Cuando la abren El pote se dice Porque yo en el aeropuerto De Barajas Sí, en el barajas De Madrid Eso es una bomba Entonces Esa es la pregunta Que te queremos hacer Cilantro Yo subí el video ayer Cilantro Wow Eso que tú has visto Que le han sacado A las personas En el aeropuerto Bueno, al lado tuyo Buenos días Buenos días Oye, yo una bebé Una doñita Que estaba sacando Parece que la maleta Estaba Hasta de peso Y sacó dos fundas De macita Una macita Redonda Que viene con más Azucarada Yo no sé Si uno la encontró Porque tenía Un punto de esa vaina Y la misma Pusma parte Ella iba de Y mandó la macita Cuando viene Era por un noñito Y algo así Yo trataba ¿Quién fue? Gracias hermano Está posteado Nuestra cuenta de Instagram En el ritmo de la mañana De la manana Es el usuario nuestro Para que vean el video Del que está hablando Eduardo Y la pregunta Eduardo Eso que le han sacado A una persona En el aeropuerto Al lado tuyo ¿Qué fue? Asqueroso Buen día Muchichones Te comento Que esto me pasó A mí hermano mío En el 2014 Yo me fui Mi primer día Para Nueva York Había fallecido Un tío mío El día La noche Antes del viaje Yo cogí Para el entierro Y mi esposa Me preparó la maleta Yo no sé Lo que ella me puso Aparte de mi ropa Y tú confías Porque es tu esposa Claro Cuando llego yo Al aeropuerto Que estoy en la filita De inmigración Un oficial de inmigración Me saca de la fila Pase por aquí Por favor La maleta mía Tiene un candado Yo tenía un bultico Para meter Toda mi llave Y mi pasaporte Cuando yo abro el candadito Hasta me nervioso Me puse Porque en mi primer viaje Coño Estaba moca Y él antes de abrir La maleta Me pregunta ¿Todo lo que hay En la maleta es suyo? Digo yo Claro que sí Seguro Y yo sí señor Digo yo Qué maldita vaina Ahora yo Por dentro de mí Cuando el carajo Lo primero que saca Es unos cotes Nosotras plus Que ella se lo mandó A la hermana Porque la hermana Dice que lo que hay Ya le dan a la hermana Dice que no podemos Llevar tierra Para la playa Arna para la playa Cuando él siguió sacando Había una tula De dulce de guayaba Ay Dios Y él me dijo Esto lo que hay aquí Digo yo Es mío Pero hay regalos Y entre ponche Vino Cerveza presidente Un chifra de Coca-Cola Que era para tía también Mandó un queso de hoja Digo yo No, no Así no El di Gracias mi amor Pero no lo echas todo En un zafacón Yo lo dejo todo botado Yo no Pero la maleta Después que el tipo Se acotó la vaina Yo no podía entrar Yo boté una cuanta cosa Y las otras Me las llevé en la mano Porque no pude ser la maleta Ya Regal 755 minutos Buenos días Y ese es el esposo Dale Oye no puedo decir Quién es Porque después mi esposa Sabe que está hablando De su mamá Ya Ok Que cada vez que vienes Para acá Vienes tanto domingo Con tres maletas O sea se va de aquí Con tres maletas Regala todas las ropas Vienes con 50 libres yuca 25 libres cebolla 10 aguacates Vienes con tres cantinas De moro con pollo guisado Que hizo el esposo allá Para traer a los hijos Para que coman del papá Ya tú sabes Cantina Cantina Pero que bella Que hizo su esposo aquí Para que los hijos Coman de su papá Que lindo Que lindo Bueno Mi mamá una vez Mi mamá una vez Mandó para allá Eso es choco Rollito En cantina Loco Rollito En una cantina Rollito de plátano maduro Con queso adentro Que a mi hermano le gusta Mis amigos lo saben Eso no va para allá Eso no va para allá Ellos están claros Cuando fui ahora para Colombia Fue un pleito Porque el grupo que andábamos Empezó a comprar café Café no sé qué vaina Café Juan Valdés Su paquete de café Fui con un amigo a un mall Y allá en el mall Él agarró Y fui a una tienda de Juan Valdés Compró atún ¿Cómo estás? Qué bello Personalizado Y una vaina No que compra algo Yo no voy a irme Con un paquete de nada De Colombia para República Dominicana Ay Nada que venga Para el paquete Nada en paquete Yo no me voy a ir Colombia es muy lindo Yo quiero volver Lo único que yo compré Fue una taza de Juan Valdés En el aeropuerto Porque ya la presión Me tenía un chin ¿Y no te compraste un sombrero En Panamá? Pero para qué Yo no soy nada de esa mierda Ay un sombrero sí No, no, no Lo único que yo compré Fue una pulsa En Colombia Yo lo único que yo compré Fue cerveza Lo que yo traje Lo traje en la memoria Ya Porque allá lo mismo Lo dejaste Sí Buenos días Hola chicas Buenos días Mira lo mejor Le pasó a mi mamá Ella por llevar vaina Comenzó y recibió unos dulces De dulce de leche Y ella no los revisó Lo habían empacado En papel aluminio Y estaban en aquella forma Cuando en el aeropuerto estaba Y vienen y dicen Esa maleta La señora que se acerque Que ella Todo lo que está ahí es tuyo Sí, sí Usted está segura Usted nos da el permiso Para abrir Ella sí Oye cuando la abrieron La vaina parecía como Aquello que se lleva Ella dijo que después de eso Jamás ni nunca lleva Pero ni siquiera una botella de agua Nada Por el susto que pasó con esta vaina ¿A mi esposa le pasó? Eso mira Me dice ya él por aquí Que a él le sacaron un salami del Bravo En el aeropuerto de Miami ¿Qué pa' qué tú lleves esa vaina para? Y dice Ana Paula Que es dominicano que no lleva comida Para Nueva York No es dominicano Oye Yo no llevo nada A mí no hay forma humana posible De hacerme cargar nada Mi mamá Y en la maleta que tú tienes Llevaré de allá para acá Lo único que yo puedo llevarle a alguien Es Que Un par de medias No, algo así de Testil Que se le haya quedado Llevaré de allá para acá Allá aparece el Barceló Y el Brugano Igualito Llevaré de allá para acá La misma cerveza Tú sabes que de allá para acá son mucho más jodones Mejor la cerveza Sí Son mucho más jodones Porque hay mucho más variedad Y hay mucho Y es mucho más barato Para que el dominicano quiere llevarle vaina al otro A mí A mí A mí Me estaban dando unas empanadas frizadas De nosotros empanadas Y que para llevar a Sara Ricardo De salsa pizza Y yo Pero venga acá mi hermano ¿Y cómo yo voy a meter la parada de que congelar en mi paleta? Que no ¿Y qué ingresa? ¿Toma más? Sí Tú sabes ¿Cómo es posible que toma más? Llevaré eso Llevaré eso Que eso se puede Y en realidad se podía Pues yo no quería Tú sabes que de allá Si eran frizas así Yo no podía llevarla De allá para acá son más jodones Con el tema del peso Y tú tienes que sacarlo ahí mismo ¿Quién? Y tú no puedes En el counter Si tú no tienes con quién Mándalo para atrás Eso se queda ahí Oye Yo he visto gente llorando Dejando cosas Y pagando libres ahí mismo Buenos días Buen día Hola Esto me lo contó también He trabajado en una línea aérea Que a una señora le sacaron una olla de presión Con agua y unos plátanos adentro ¡Ay Dios mío! Que los plátanos de allá No se encuentro de aquí Buenos días Buenos días muchachones Dígame ¿Cómo andas? Me pasó algo muy peculiar Mi madrastra Y mi papá Estaban en pleito Y se presentó Una ocasión Que tuvimos que viajar Porque me ha Enfermedad De un familiar Y mi madrastra Le ha llenado La maleta De condones A mi papá No A ese tipo Lo agarraron Y ni hubo al loco Como tres sobre En un cuartico metido Que por qué Le andaba con todo eso Y mi papá Llegó el momento Que se puso agrio Que le dijo al moreno Que lo atendió Del CBP Que le dijo Venga acá Imbécil Aquí usted no hace nada Dime O tú es al perro tuyo Muchachos Óyeme Yo no sé cómo Ese tipo Nos lo agarraron Y le dieron cárcel Y de todo Porque él le dijo de todo Ocho en punto Buenos días Buenos días La mamá Mi mujer amiga Vive en Londres Y a ella Le hace falta La cortina En su habitación Y la olla de presión Tú supiste Que en su viaje En la vida del año pasado Ella tenía Un salami Una olla de presión Una ollita Que ya no había de esas Para ella freír Las arepitas Cuando estaba cocinando No puede ser Todo eso Junto con la corcha De mamá Dentro de una sola maleta La maleta pensaba Más que todo Que llevaba en la mochila Ay Dios Diablo Arepita ya Qué locura Arepita loco Ya ready pa' cocinar Es como que le dijeron Vámonos que estamos tarde Yo la frío allá Que me diga a mí Tráeme menta verde Ay yo le mandé a un amigo No existe Un queso de hoja Goteando Envuelto en papel de aluminio Goteando Blanco Mi hermano Dice que tráeme café De allá No 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 Allá hay café Aprenda a beber café Señor El dominicano no se quiere Acostumbrar a las cosas Nuevas y buenas Otros sabores de café Salgan de eso Señor Parece la actitud Más Retrasada Un chororoco Dice que un sancocho Dice que un arroz Con una bichuela Que le hace falta Cuando yo vi ese chivo Ese chivo picado Cuando yo vi ese chivo picado Crudo al lado mío Ahí Yo quería vomitarle encima Era Arepita yuca Un bajo como Como acá en ese día Ya 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 Con mi madre Vámonos pa' usted Ya venimos con más Aquí en el ritmo La mañana 8 Un minuto Comerciales Y estamos de regreso Serán menos salvajes Por Dios Ya venimos Su ritmo H-I-R-O-S Noventa y seis Punto cinco Es esto C-L-R-I-E-R-O En el ritmo De la mañana Son las ocho Tres minutos Es el ritmo De la mañana Este noventa y seis Punto cinco La mejor excusa Para madrugar Así que ya lo sabe Vamos hasta las diez De la mañana Por este ritmo Noventa y seis Y te puedes comunicar Con nosotros Al cinco Tres uno Noventa y seis Cincuenta Por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario Nos encuentras En los audios Del programa En YouTube YouTube punto com Slash el ritmo De la mañana Ahí puedes escuchar Los programas Anteriores Y el programa Del día de hoy Ahí está disponible Son las ocho Tres minutos Vámonos con las que te perdiste Mientras dormías Aquí en el ritmo De la mañana Así que no te vayas Por esta noventa y seis Punto cinco Dice la Procuraduría Que investigará La compra de equipos Que usó la Junta Central Electoral En dos mil dieciséis Mientras que la Junta Remitirá a la Cámara De Cuenta El informe técnico De sus equipos Sube a veintinueve mil Sesenta y tres millones La deuda del sector Público no financiero De la República Dominicana Mientras Leonel Fernández Ve que desregular Sistema financiero Es la mayor Amenaza de Trump Las autoridades Ocuparon Cuarenta y cinco Paquetes de cocaína Mientras que Estados Unidos Dice que Venezuela Es un narcoestado Violento Que amenaza Al mundo Por otro lado La Unión Europea Apoya a España Contra los ciberataques En Cataluña Italia quedó Fuera del Mundial El apocalipsis Cada sesenta años Hubo lágrimas De bufón Ayer Italia no estaba Ayer Yo le escribí A un amigo Que vive en Italia No a Neyel Sino a otro Estaba devastado Mientras tanto El hijo de Donald Trump Está metido En un peo Pero en un peo Se reveló Ayer En un trabajo De Atlantic Que él mantuvo Intercambió Durante la campaña Mensajes privados Con Wikileaks Y para poner a tapar El departamento De justicia Da primeros pasos Para que se investigue A Hillary Clinton Sobre una supuesta Venta De uranio A Rusia Una locura Una locura Que barbaridad Ya finalmente Los usuarios de Facebook Podrán enviar Sus fotos íntimas A la compañía Para prevenirla Por el porno De venganza Ocho Cinco minutos Es el ritmo De la mañana Este noventa y seis Punto cinco La mejor excusa Para madrugar De seis a diez En ritmo noventa y seis Los más locos El ritmo De la mañana Vamos a hablar De series Aquí en el ritmo De la mañana A esta hora Porque luego de que ayer Se hiciera De conocimiento De todo el mundo Y ya se confirmara Algunos rumores Pues Amazon Ha confirmado De que va a haber Una serie De The Lord of the Ring Eh bien Si Con los mismos actores Eh no Eso no lo he confirmado Pues Eh Amazon ha adquirido Los derechos A nivel Global Eh De que Amazon Tiene los derechos De que estará desarrollando The Lord of the Ring Una serie de streaming The Lord of the Ring Ha sido un fenómeno Que marcó El fin de la adolescencia De algunos de nosotros Que la primera Película De la saga Se estrenó En el 2001 Pues Sharon Tal Y Guado Dijo En un comunicado Tenemos el honor De estar trabajando Con Los dueños De los derechos De Tolkien Eh Hopper Collins Y Neil Lyne En esta Emocionante Colaboración Pero todo Este Pánico ¿Qué significa esto Para Peter Para la trilogía De Peter Jackson En el comunicado Se dijo Que esta serie De televisión Estará Se desarrollará En las tierras Tierras medias Oh Y su adaptación Explorará Una nueva Un nuevo storyline Que precede La 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 El libro de J.R.R. Tolkien De Fellowship of the Ring Que es donde La última que vimos Esta última Trilogía Yo no he terminado De ver La última Película Yo no he visto Ninguna Todavía Yo soy fanático Los jovens Yo soy fanático De The Lord of the Ring ¿Y tú sabes que las tres De The Lord of the Ring Yo me las tiré En un solo día? No Yo las vi en el cine Porque yo no podía Yo tenía que verla Yo De hecho Hay una que está larga Que te daban pausa A mitad de la película En el cine Para ir al baño ¿En serio? Sí ¿Cuatro horas? Como tres horas y media Y a la mitad de la película La paraban por diez minutos Para que tú fueras al baño De verdad Para que te lo sepa Loco Fanático full De esas Yo voy a agarrar un día Voy a ver las tres Son tres, ¿verdad? Sí Bueno, pues Viene una serie De The Lord of the Rings The Lord of the Ring The Lord of the Ring Two Towers Y después Retorno del Rey Y después están las dos Hobbits Y ya no hay más No van a ser otra No son tres ¿La del Hobbit? ¿Tres Hobbits? Sí, son tres Creo que son dos No son tres Ah, bueno Bueno, pues vamos a verla Esa película Es lo último ¿Son tres o son dos? Yo creo que son dos Porque la primera es que habla Que viene el dragón Que viene el dragón Y la segunda es que el dragón viene Acabando con todo Y de con los dragones Ahora lo va a contar Sí Bueno Creo que son dos Hay un dragón que mata ya Ya, me lo van a contar ya Bien después Sí, sí, sí Ay, tú estás como Alberto Y rápido y furioso ¿Cómo no has visto Todas las películas? Pero es que a mí no me gusta la película Yo no he visto ninguna de... Yo no porque no me gusta Sino que no la he visto Ah, no, yo sí, yo sí ¿Y Saw? ¿Y Saw? ¿Cómo se llama? No, ninguna Yo no me voy a ver Yo no he visto ninguna de Star Wars Ninguna de la de 007 Y ninguna de Harry Potter No, de Harry Potter tampoco he visto ninguna Ni de Harry Potter Pero la de 007 y ese tipo ¿Señor, la daban en el tripletazo? ¿La de Harry Potter? Harry Potter en el tripletazo Harry Potter en el tripletazo Tripletazo hace mucho que ya no está El tripletazo de película Claro El tripletazo fue yo me curé una vez viendo Viendo El Determinador Terminator El Terminator Exacto, lo quise decir para el público en español Que no se escucha El Determinador El Determinador En el doblaje De la inglesa de español El carajito está hablando como un hombre No podemos hacerlo así Yo, pero mira, que es un niño ¿Por qué le ponen el doblaje de un hombre? Te mandan a decir Que hay un juego para PS4 Del Universidad de Love the Ring Se llama Shadow of Mordor Oh, Mordor A mí háblame de Battlefield 2 Bueno, pues ya lo saben Los fanáticos del Señor de los Anillos Lo malo es que el streaming de Amazon Por estos predios no funciona Y esos contenidos que Amazon desarrolla Para Estados Unidos Muchos de ellos están disponibles aquí en Latinoamérica A través de Claro Video Me imagino que De cuando se haga la La serie para Para los países donde está disponible Amazon Prime Que usa el Kodi Que usa el Kodi No, el Kodi lo cerraron Fire, Fire algo Que se llama El Kodi no lo cerraron ya Dijeron como que le iban a quitar a esa vaina Yo no sé Pero el Amazon Prime Es el sistema de vaina De streaming Sí Yo lo tengo Incluye vaina Y esas pendejadas Que tú puedes pagar Los paquetes que te llegan ¿Cómo? Tú pagas como un Yo lo tengo Como todo Normal Igual que Apple Play Que tú vas pagando tu vaina Tu suscripción Por ejemplo Tú me dijiste que tú estás pagando HBO No, yo te he incluido en el paquete Ah bueno, exacto Pero tú tienes los canales así mismo Plus Lo único que tú tienes es en comercial Ve todo tu serie Y todo tu vaina pagando Pero Pero Yo me imagino que esto vendrá O cuando será esto Tal vez para el 2019 Porque toda la serie Que seguro va a tomar mucho Claro Un nivel Bueno La primera temporada El miedo es que Amazon vaya Haga algo Y que no llene las expectativas Que no la pegue Que no la pegue Muelde un ajo ahí mismo Porque a mí me gustó La serie esta Que es En un mundo alterno En el que Hitler Ha ganado La segunda guerra mundial Y Japón Y Alemania Se dividen Estados Unidos De De The Man De Two Towers Algo así que se llama Yo vi para el capítulo de esa serie Porque La pude ver En Amazon Prime Y No la terminé de ver Porque no pude terminarla de ver Porque sencillamente Tuve que regresar para acá Pero El La serie es muy buena Amazon tiene muchas Muchos Muchas series buenas En su servicio de streaming Voy a chequear Oiga Como tengo eso Y tengo mucho Que no lo uso Voy a chequear Cuál es la serie Buenos días Paz el radio Buenos días Mira Alberto Amazon Prime Funciona Por lo menos a través Del Xbox Yo lo tengo Y lo que no funciona No puedes ver Son las películas Porque no te deja Por la región Pero las series Ah las series Deja verlas Si pero no Solo en inglés No te permiten En subtítulos Ni nada Solo en inglés Oiga Si La serie se llama El hombre del castillo de hierro La que decías De los nazis Y eso Y Cody Si está funcionando También todavía Ok gracias papi Buenos días Desde el 813 minutos Cómprate un BPN Papá Y por la poquita No te puedes Truquear O con el IP Buenos días 813 Buenos días Dale Dale papá Oye yo lo tengo A través de Yo tengo un BPN Que yo pago anual Y a través de Roku Pues yo tengo Yo tengo todos los canales Fuera de De todas las regiones Yo tengo 256 servidores Los que yo me conecto Y yo puedo variarlo Dependiendo donde yo quiera Y yo lo estoy viendo Sin ningún inconveniente Los hackers Y los piratas Sí Buenos días El tripletazo si funciona Yo soy pobre Lo están dando en el 13 Ay que bello Gracias Dale Buen día Aló Buen día chicos Buen día Yo utilizo una página Que se llama Peli Plus La pueden utilizar El problema es que te abre A veces mucho es spam Pero antes de iniciar La película y la serie Pero ahí está todo Mi hermano HD Y español Ingles Como tú lo quieras Peli Plus Peli Plus Sí Eso es como robar Es como robar Eso es como robar Es como ir al Conde A comprar película Mira Hay una serie Que se llama Jane the Virgin Que en Netflix Ya solamente llega Hasta la segunda temporada Pero sé Que ya la tercera Y la cuarta Están listas Pero no las encuentro Alguien las vio Alguien sabe En donde la puedo encontrar He visto varias páginas Pero luego aparece Como que la bajaron La quitaron Ya de ahí Alguien ayúdeme Por favor Bueno vamos a la pausa Y venimos hablando De la sologamia La sologamia Ustedes saben que Es una tendencia Que está ahora mismo Creciendo En países de Europa Como Noruega Italia Todo el norte de Europa Está lleno de sologamistas Y vamos a hablar de eso Aquí luego de la pausa Aquí en el ritmo de la mañana ¿Eres sológamo? Espéranos en un momento Ya venimos No te vayas La mejor excusa Para madrugar Son las 8 19 minutos Ritmo de la mañana Prima Tecata Aquí en el ritmo de la mañana Solamente Blandino Puede hacer esos momentos difíciles Más fácil Con la promesa De planes De reglos funerarios Completos Con todo lo que necesitas Desde 90 pesos mensuales Cuando la piña se pone aire A ver donde te conocen Capilla Zona Oriental Teléfono 809-595-8717 Avenida Charles de Col Número 9 Villa Carmen Y Capilla Osama Teléfono 809-594-2305 Avenida Sabana Larga Número 68 Blandino Haciendo más fácil Su momento Más Difícil Y también Debo de Recordarte Tu carro Lo es todo Para ti Tu taxi A veces tu oficina Pero siempre ha sido tu bebé Por eso cuando se trata De piezas para que no deje de andar Solo piensas en las mejores Y todas las encuentras En Autopartes Americanas ALD Aquí tenemos las piezas Que buscas para tu vehículo Americano O japonés Llámanos al 809-547-2035 Y encuentra lo que buscas Para que tu bebé No deje de rodar Autopartes Americanas ALD Las mejores piezas Al mejor precio Para ti Calle Moca Número 66 Entre Tunti Cáceres Y Peña Valle Son las 8-20 minutos Ese ritmo A la mañana Este 96.5 En Europa Han surgido Las tendencias más locas De los últimos tiempos El problema es tener La vida resuelta Es eso Como la llena de los europeos Bueno, una italiana Se casó con ella misma Y según la tendencia De la sologamia Que también se practica En otros países La mujer se llama Laura Messi Celebró su ceremonia De casamiento Con un vestido blanco Un pastel de tres pisos 70 invitados Y no hubo novio La italiana Se casó con ella misma En un acto Que no acarrea Peso legal Pero que es simbólico Según ella Para demostrarse Amor propio Creo firmemente En que antes Que nada Debemos Amarnos A nosotros mismos Dijo La entrenadora física De 40 años Que tajamona ya vieja Puedes tener Un cuento de hadas Sin el príncipe Dijo ella La mujer dijo Ser la primera italiana En celebrar este evento Pero su iniciativa Forma parte De una tendencia Hacia el automatrimonio En el que otros países Se conoce como Sologamia Quienes apoyan Esta ceremonia En solitario Dicen Verlas como Una forma De afirmación Social Normalmente Reservada Para las parejas La mujer dijo Que la idea De tener una boda En solitario Se le ocurrió Hace dos años Luego de que Se terminara Una relación sentimental Que mantuvo Por 12 años Le dije a mis amigos Y familiares Que si no encontraba Mi alma gemela A los 40 años Me casaría Conmigo misma Si algún día Encuentro a un hombre Con el que pueda Planificar un futuro Seré feliz Pero mi felicidad No dependerá De esa persona En el pasado Un italiano Llamado Nello Ruggero Se casó consigo mismo En una ceremonia Celebrada en Nápoles En Japón Una agencia de viajes Comenzó a ofrecer Eventos de matrimonio Para mujeres solteras En 2014 Los reportes De personas Casándose en solitario Han aparecido Desde 1993 Las autobodas Han inspirado Una serie de libros Y han sido El tema De series televisivas Como Sexo en la Ciudad Y también En Glee Ok En Estados Unidos La web I Marry Me Vende kits Con anillos Y tarjetas Con mensajes positivos Para autocasarse En Canadá Una agencia llamada Marry or South Vancouver Que opera desde hace Más de un año Atribuye El auge de las bodas De este tipo A los números Que siente de personas Solteras Pero no todos Lo ven con buenos ojos Esta tendencia Hay quienes la califican De narcisista O la señalan Como una adhesión Sin sentido A una institución Patriarcal Entre los comentarios De felicitación Para la italiana Laura Messi Otros decían que Que triste Está loca Hay algo malo En tu casco En el mes pasado La litánica Sophie Tanner Sophie Tanner Quien se casó Con ella misma Le dijo a la BBC Que algunas personas La llamaron Una triste feminista La mujer dijo Ser indiferente A los comentarios Ácidos Al decir que Los medios locales A los medios locales Que nadie borraría Su sonrisa La italiana Sin embargo Reconoció también Que este tipo de bodas No son para todo el mundo Pero llevarla a cabo Dijo Se necesita De dinero El apoyo De los amigos Y familiares Y sobre todo Un toque de locura Señor Lo único que yo apoyaría Eso es por Es por la bebida En el En tu propia boda Yo realmente no creo En el matrimonio Yo lo veo como Una institución Inventada Con unos propósitos Determinado Por la misma sociedad occidental De uno De hace unos cuantos Cientos de años Para acá Pero Yo entiendo Que para la gente Ser felices No tienen que casarse Primero Con esa nombre Y segundo Igual si tú no quieres Casarte Tú puedes conseguir Tu autorrealización Sin la necesidad De tú casarte Con una persona Yo estoy de acuerdo contigo Eso no Pero esto del autobody Me parece a mí Simplemente una excusa Para celebrar Tal vez Roma Oye Gata un dinero ¿Qué es eso? Y si una gente Se casa con él Si una gente Que hace eso De la monogam ¿Cómo es? Eso Solo gami Solo gami Y se besa con alguien Entonces se pelea él mismo Una pregunta ahora Y si esa persona Que se casó sola Y está sola Ya que se casó Se quiere casar Con otra persona ¿Tiene que autodivorsiarse entonces? Hay que ir a esto Déjame ver No tiene que autodivorsiarse Porque no tiene ningún valor legal Es algo simbólico Por y simplemente Algo simbólico Es algo simbólico Exacto Que los matrimonios No deberían ser tan difíciles De disolver Cuando Cuando llegue el momento De disolverlo Es que allanar el camino Para que eso sea expreso Sí Aquí existían los divorcios Divorcios expresos Claro Que tú no tenías Ni siquiera que ver A esa persona Ta 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 Pero bien Ella Te llegaba Divorcio expreso Me gusta Pero cuesta un dinero El divorcio no No hay abogado Que te lo hacen Que entre 30 mil pesos Oh Lo que cuesta es dividir Exactamente agarrado Que hasta lo viene El juidero Sí viejo Pero tú te casaste con una persona Fuiste solamente Por la ley Por lo civil Tú no hiciste boda Tú no gastaste 30 mil pesos ¿Cuánto cuesta una boda? Como 3 mil pesos Cuesta gastarse por lo civil Y tú pagas 30 mil Para divorciar Porque por estas oficialías Por aquí son como 6 mil Y si llevas al oficial A tu boda Son como 10 mil pesos Sí Un dineral O sea, la que te casó a ti Que será loca Ay, ay Pero mira La mayoría tienen ese problema Ay, ay, ay La que en eso A mi sobrina Era muy cuerda Yo tenía ese miedo Yo tenía ese miedo Yo tenía ese miedo De que le haya tocado De que a mi sobrina Le haya tocado la misma Que le tocó a Eduardo La hora loca Cuando yo vi que llegó La hora loca fue antes del matrimonio ¿Cómo que sea una loca? Que ella no Lo que pasa es que Ella no es así Hijo, chico Cuando yo fui Yo fui con mi esposa A conocerla Antes de que nos casara Hijo, chico Normal Bueno Loco Y la tipa hablaba normal No, mira Hagamos esto y esto Perfecto Digo yo Esta tipa es Digo yo Esta es Yo la grabé Yo la grabé Pero espérate Cuando ella arranca Yo no sabía que ella iba a arrancar así Cuando ella arranca Yo de verdad Me quería caer para atrás En plena boda Y cuando yo vi que Yo chico se paró Y yo paró Y yo dijo Bueno Pues mira Yo me tuve que ir Atrás de mi taba Atrás de mi taba Sí, atrás de mi taba La doctora Yadira Y dice ¿Pero qué? ¿Qué le pasa a ella? ¿Pero por qué? Porque ella empezó a engolar Y hablando No, ella hablaba así Ella hablaba Como la de disco 106 Estamos aquí Esto es un acto solemne No, no, no Estamos aquí Y declamó poesía Y por lo demás Estamos aquí Para convocar El matrimonio De Disco 106 Bueno Pues la sologamia Estamos ya casados Con ella misma 827 Hablamos de eso Que andamos a la mañana Buenos días Me casaría por ti mismo Oye Yo me casé ahí En esa oficialía Que está ahí En la En la Rómulo Wow Pero Qué chelcha Dios mío Todo el mundazo Se cayó para atrás Esa es tipo una montra Ay, pero es la misma Es la misma Mira, la misma Que me tocó a mí Porque al mismo Fue el Rómulo Que por cierto Tengo que ir Mi esposo Se me dijo Mira Estaba chequeando Que lo que nosotros Tenemos es una copia De matrimonio No la original Y le digo yo Ah, pues tengo chance todavía Ay, es tu vidín Bueno, ya Buen día Dale, muchachos Dale, vamos Esa misma fue Pero esa muchacha Es una H Él se ha hecho full a nivel Legal Yo no me acuerdo el nombre Déjame ver si lo encuentro Fue ahí el nombre de ella Buenos días 828 Sí, la que me tocó a mí A él me tocó uno primero Y como fue domingo La boda Dí que lo cambiaron Una suplente Ay, Dios mío La tipo estaba perdida Y yo abajo esperando Porque no podía entrar Y ella me va preguntando A mí Dí que ¿Dónde la boda del fulán A mí? Mira A nuestra amiga A nuestra amiga Le tocó la misma A esa amiga A nosotros Dale Eduardo A mí me tocó La misma tuya Y eso era Mira Esa boda Se terminó Por la risa Pues Hermano Estaba malo De la risa Malo Entonces En plena boda Juan Carlos Juan Carlos Empezó a invitarla Loco Juan Carlos Empezó a invitarla Yo me iba a morir Loco de verdad Juan Carlos Cuando comenzó a invitarla Yo me iba a morir Ahí Me iba a tirar Buenos días 829 Buenas Hola Yo soy planificadora De eventos Y ahora mismo El Jardón Punta Cana Está ofreciendo Un paquete De sologamia No relajes El Jardón Punta Cana Tiene sologamia Disponible Sí Tienen paquetes Incluyen Toda la habitación Fiesta privada Con despedida De soltero Bebida Paquete para 50 A 70 personas ¿Y de cuándo estamos hablando Más o menos? Hay desde 25 mil dólares Y así Diferente Diferente Tipo Sologamia Sí En el Jardón De Punta Cana En todas las islas Del Caribe Guau Pero yo para eso Mejor Y no puedo incluir Y no puedo incluir A esta que estamos hablando Para que Para que Para que se gradúe No, mire Mire Esa mujer me dio Bueno, mira Lo metí en la toqueta de fuego Si mucha gente me está escribiendo Que le tocó la misma Ella pica entonces Buenos días La última Buenos días Alberto Yo acabo de poner el programa Y escucho de De la señora de la Rómola Y me gustaría saber Que es lo que hace Por lo de la risa Y escucha Bueno, ella te caza Pero ella comienza Es como el estilo De casarse El estilo de ella hablar De casarse y el hablar Porque ella se mete En un personaje Que es como la reina Y tú sabes que yo pensé Ahora que yo me estoy Quitando esa duda Yo pensaba que ella Para mí que ella entró Y vio como la jojeta Vio como gente del medio Dijo Oh, aquí hay un chance Yo pensé que ella Mi madre Yo pensé Yo pensé Que esta tipo está engolando Y está haciendo este tipo de voz Como para ver si le da trabajo Por ahí Mi madre Eso fue El mío es eso mismo Son las 8.31 Ya venimos luego de la pausa Con más ¿A qué ritmo de la mañana? ¿Con qué volvemos, Eduardo? Volvemos Vamos a hablar de droga Droga De droga Un tema que casi no tocaba No te vayas El ritmo de la mañana No le quites Son las 8.35 minutos Es el ritmo de la mañana Este 96.5 Ritmo 96 Y vamos hasta las 10 de la mañana Ayer también le dieron aterro La chiripiola Para comprarse un les Vamos a llegar un día Vamos a llegar un día No vamos a encontrar nada Aquí en la cabina Nada vamos a encontrar Eduardo Mira aquí tengo 6 razones Por qué la gente consume drogas Dame las 6 razones Por las que la gente consume drogas Dice aquí para encajar en el ambiente Sí Para evadirse o relajarse Sí Para disipar el aburrimiento Sí Para parecer mayor Para rebelarse Y para experimentar Para experimentar es una de las principales Por lo cual es una razón por la que tú consumiste drogas Yo no consumo drogas Entonces por ese tercer punto Y usted ¿Por qué consumió drogas? Para experimentar ¿Qué fue lo primero que te hizo drogas? Yo creo que la mayoría de las personas Una vez dije para probar Pues pero inventá eso Pero yo sabe lo que pasa conmigo Yo le tengo miedo a eso Porque mira Yo un día bebí ¿Te gustó? Y me gustó Te quedaste Un día fumé cigarrillo Y me gustó Pero ya tú no fumes No Pero lo que te digo ¿Me entiendes? O sea El internet Yo una vez probé el internet ¿Te gustó? Y me gustó ¿Probaste a una mujer? Probé a una mujer Y me gustó ¿Probaste a un hombre? No No lo he probado Y si me gusta Entonces es el problema No quiero seguir Recuerde que perdiste una apuesta En el festival Sí pues yo No fue esa la apuesta O sea yo perdí la apuesta Pero no fue lo que No es lo que él está pidiendo Sí, sí, sí Yo fui testigo Estábamos borrachos todos Ay, Eduardo Tienes que besarlo No jamás No fue eso ¿Y tú? ¿Por qué consumiste droga? Buenos días Broder La droga es lo más Que tú meteme Crá Crá Yo lo compré Esa es la droga de los vaquerosos Eso es muy deligrante Esa es la peor droga Sí, esa es la droga de Chopo Buenos días Dale, buenos días Sí, bueno, caiga ¿Por qué fue que tú consumiste droga? La primera vez La primera vez que yo experimenté La primera y la única Fue una jaraca Ya tú sabes Una vaina que me dio un bantri Que yo me anonjo ¿Que era marihuana de la mala? ¿O era simplemente Que estabas preparado? Un dosciento, muchachos ¿Un dosciento? Sí ¿Qué es un dosciento? ¿Y qué es una jaraca? Un dosciento de jaraca Una jaraca es una marihuana mala Una marihuana mala Y un dosciento Son doscientos pesos de esa droga mala De esa marihuana Gracias papi Cuando dice Eduardo Que hay Tipos Hay cinco, seis razones Por las que usted Consumió droga por primera vez La primera Dice para encajar en el ambiente Sí Es posible que estuvieras en un party Estuvieras metiendo patillas Estuvieras metiendo coca Estuvieras metiendo un lineazo Y por ahí te engancharon Quieres unirte al grupo Para evadir y eso relajarse Es posible que te hayas tenido problemas Entendieras que fue Metiendo cocaína O inyectando teroína Y vas a salir de esos problemas Pero la heroína tiene un problema Que es un opioide Y es altamente adictivo Para disipar al aburrimiento Eh... Está en tu casa La hoja mojada Hoja quemada Salí, te averiguaste Dice, ah son marihuana Pues déjame desaburrirme con la marihuana Para irme lejos Para parecer mayor Estaba en un coro de panita De dieciocho, diecinueve, veinte Tú recién entrado a esa universidad Que tú sabes cuál es la que yo estoy diciendo ¿Verdad? Yo sé Tú sabes lo que yo estoy diciendo Pero tú tenías quince Eres el niño prodigio Querías que te aceptaran Te fuiste para el parqueo Y se pusieron a fumar Dentro de un carro Y ahí Moldío por la marihuana Para que tú encajes en el grupo ¿Para rebelarse? Sí Porque tu papá y tu mamá Son dos seres humanos Castrantes Azarosamente Se imponen en todo Y tú solamente Para hacerle la vida imposible Ese par de malditos Tú estás consumiendo droga Para cuando se entere Que lo lleve el diablo Y para experimentar Bueno Estaba un día En un boche de electrónica Tú sabes de qué productora ¿Verdad? Te di un olor Averiguaste Vino un pusher Te vendió algo Te enseñó en Rolla Y le diste En Rolla Sí Dí que experimentar Prendiste un bate Y tú ¿Por qué consumiste? Están diciendo el nombre El nombre de la productora Ay Tanto que dicen Buenos días Dale Yo probé Porque me dejé Estaban para que pruebe Emilio Probe Por curiosidad Para experimentar Fue el caso Y Cuando vamos a decir Que la primera vez A comprar Fue un épico Yo mire Como compró un 500 De jara De galleta De pana Nos sacó un puño Como que era Cazaba Y yo ¿Cómo estaba? Y me quedé ¿Cómo estaba? Señor En esta otra Buenos días Óyeme A mí fueron dos veces Y engañados Sin saber que era Sabade ¿Qué era? ¿Marihuana? Un brownie Con marihuana Una Y otra Con un pari electrónico Una mole Con una gocilla de agua ¿Te dieron qué? Mole Mole Te pusiste Hyper Horny ¿No es? Mole Mole No, que te pones Horny Con la mole La mole te pone Hacer mueca Y de todo En el pari Está así Ay, como el video Que vimos aquí Casi Casi toda esa droga Inhibe el deseo sexual Como el video de una señora Menos la marihuana Inhibe el deseo sexual Casi toda Inhibe el deseo sexual Bueno, eso depende De la persona Entonces Porque tengo Gente que me lo ha dicho No, estúpido Ay, si me reprenda Buenos días Buenos días Buenos días Darula Lo mío fue un día Que yo estaba en una discoteca En el Bajo Mundo Underground En Villacón Por ahí Y había una muchacha Que nosotros teníamos una juca Y estaba sana Estaba en la mesa Y ella de freca Estaba fumando juca De otra manguera De unos tipos que estaban abajo Ay, Dios mío Y ella siempre me pasaba la juca O sea, la manguera Y yo la cogía Pero era de la mesa Y yo me di un fuetazo de eso Mira, eso es lo peor del mundo Porque yo bebo O sea, cerveza Pero a mí no me gusta embriagarme A mí me gusta sentirme así Y eso Yo nada más Yo no soy así Yo no soy así Ay, yo no soy así Mira, esa tenía marihuana Y tenía de la buena Porque yo estaba sobria Pero en el aire ¿Entiendes? No estaba de que más ni nada Pero eso es lo peor del mundo No se lo recomienda nadie De la buena Tengan cuidado Esa pasadera de manguera joven La pregunta Ah, sobre la droga de Eduardo Aquí Razones por las que tú puedes O pudiste haberte Iniciado Las drogas Exactamente ¿Tú por qué lo hiciste? Bueno, ¿qué es eso? Dale, buenos días Estoy acostumbrado A que me comí Me fumando Y tomar igual ¿No es el radio? Vino un maldito No se oye No se oye Repite todo de nuevo No a la novia Dale A mí exactamente Fue en Barcelona Cataluña De vacaciones Entré a un gift shop Y compré un bolón verde Y después Me lo comí Y era de marihuana El brownie Lo único que yo he consumido De marihuana Fue unas paletas En Nueva York Esos son unos caramelos Que lo venden en la esquina En la esquina Hay unos camiones Que lo venden Y te cobran un square Y tarjeta Y todo lo demás Me dice Un amigo compró una Me dijo prueba eso Yo nunca la he visto Yo nunca la he visto Mira me dice una amiga doctora Que está en estos momentos Fuera del país Por eso ella Está un poquito atrasada Me dice que el moli Es un éxtasis Es un estimulante Del sistema nervioso central Que controla todos los efectos O sea que te pone Vimos un video Yo vi un video De un tipo moleado Que el tipo se llama Mueca Que carajo Y no se ve en el tren Que la deva Le empezó a dar una locura Ahí sentada Y tú esa perversión Es los gringos Que se la han inventado Sí Pero el tipo que consumió Sale de baño Y le entramos el día al otro Todo eso es de los gringos Ay padre Señores gente Mira como usted Mira tus drogas Buenos días La línea Buenos días Ahí se llama Buenos días Ahí se llama Pues es un tema de Pamela Ridículos Buenos días Buenos días Mi hermano Buenos días Bien Tranquilo aquí mano Estoy lavando Y te voy a decir Una vaina rápido Oye Oye como yo probé droga Papá Yo viví en el Capotillo Y había unos vecinos Que ya tú sabes Cuando estaban andando Su cantinazo Y ese humo Entraba enterito Por la ventana Buenos días Y el humo Da también Buenos días Si tú Si tú lo ves Buenos días Buenos días Dale Ten campana Ok Ahora que usted Estaba hablando de eso Y me da un par de cuatazos Y no me había dado cuenta Porque una vez Estaba en una hipoteca Yo voy a mencionar el nombre Nosotros Por la Esta Esta está mejor Si verdad Esta se siente Si No eso es Hay vainilla Un nuevo tabaco ¿Qué ahora? Y le va a comer esa hoja Pero tiene un sabor heavy Hermano A mi me bajaba Estaba sudando en el aire Yo estaba de ojo del aire Yo dije Pero vean Hasta que hay un fallo Yo tengo un vecino Me puse mal y nervioso Me subió la temperatura Todo el cuerpo Ay Dios Tengo un vecino que fue Dice Hace de que Aprovechalo todo El oro El oro nos explica aquí Que hay seis razones Por las que usted termina Consumiendo droga Exactamente Esas son Ah Tengo que decir otra vez Claro Para Para ser mayor Si Para encajar en el coro Si Para estar rebelde Si Para Déjame fue Ahora lo tenía aquí Para desinhibirse Para desinhibirse Exactamente Y tú ¿Por qué iniciaste? Buenos días Hola Hola Yo fui a un concierto De cultura profética Y ahí me hice más De todos los que he tenido al lado Por primera vez Por primera vez Cuando nos dijeron Jala, aprende y sorprende Jala, aprende y sorprende Saca, aprende y sorprende Saca, aprende y sorprende Ya venimos A ser ritmo de la mañana Este en 96.5 La mejor excusa Yo odio cuando a mi gente Me meten conversación en Twitter Que no me interesa Yo bloqueo a esa gente Y una vez Pum Como 600 mencho Así no Que rabia Son las 8.46 minutos A ser ritmo de la mañana Este en 96.5 La mejor excusa para madrugar Optica Oviedo Te trae el Pre Black Friday Espectacular Un Pre Black Friday Espectacular Desde el viernes 17 El domingo 19 de noviembre Aprovecha la gran oferta De un 25% de descuento En todos los cristales Antireflejos Progresivos Digitales Transitions Y mucho más No te lo puedes perder 25% de descuento En todos los cristales En Optico Oviedo Oferta válida En todas nuestras sucursales A nivel nacional Óptico Oviedo Más que óptica Algunas restricciones Aplican Ahora la forma más fácil De tener tu vehículo O motor asegurado Es tan sencillo Como ir a un punto Vía Si Ya puedes adquirir Tu seguro de ley En cualquiera De los más de 1200 puntos A nivel nacional Es fácil Es vía Bueno Y déjame ver Me perdí por aquí Déjame Yo tengo esto Blah, blah, blah Ok Ya Ahora sí le doy Si no lo digo ahorita Para no perderme Vámonos con Don Luis Que estoy ahora más perdido Que el hijo de Lola Buenos días Don Luis Vinaya Don Luis Vinaya ¿Cómo se siente usted? Muy bien Buen día Seguimos con las lluvias Ay, sí No, pero Pero ahora le ha dado Con lloveres de noche Solamente De noche Por la mañana A mí me gusta La lluvia de madrugada Eso nos trae Muchos recuerdos De Navidad Ay, es verdad El frío La neblina Sí Que para el Cibao En algunos pueblos Todavía Todavía disfrutan De ese espectáculo Seguimos en el mes De la familia Don Luis Vinaya Y comenzamos a hablar Hace un par de semanas Sobre esto de las empresas Familiarias Y las evaluaciones Y las evaluaciones De fin de año Sí Seguimos con ello Seguimos hoy Y vamos a ofrecerle Hoy un método simple Sencillo Práctico Y fácil de realizar Tanto a nivel personal Como de empresas Pequeñas Medianas O grandes No importa Siempre se sabe Y habíamos dicho Que para evaluar Pues hay que tener criterios Y que todas las evaluaciones Se basan En los registros Datos Concretos Que tenemos Entonces Hoy Dos preguntas Con muchas respuestas Y la pregunta es ¿Con qué No estoy satisfecho? Mirando una retrospectiva Con el Dos mil diecisiete O hasta ahora Y la otra pregunta Y lo mejor que nos pasó En el dos mil diecisiete Que es un poco ver Las dos caras Entonces Vamos a contestar Hoy La pregunta ¿Con qué no estoy satisfecho? Y qué evaluar Desde el punto de vista De los ingresos Lo que recibimos Como dice Kiyosaki ¿Por dónde entra Tu dinero? Entonces Las empresas Tienen que identificar Dónde ellos creen Que estuvo El problema En los ingresos Primero Cada empresa Tiene que definir Por dónde entra Su dinero En el caso de ustedes Entra por los anunciantes Entra por Por los acuerdos Que puedan hacer Con alguna persona Entonces Cada empresa Tiene que tener claro Por dónde entra Su dinero Es decir ¿Qué es lo que ellos hacen Que genera ingresos? ¿Qué es lo que ellos producen? ¿Qué la gente quiere comprar? ¿O qué es lo que ellos ofrecen? ¿Qué la gente quiere consultar? ¿Consumir sus productos? Entonces Lo primero que hay que evaluar Es el nivel De las ventas ¿Usted está satisfecho Con las ventas Que tuvo? El nivel Los ingresos Que produjeron La venta Obviamente Que La otra pregunta es ¿Está satisfecho Con la cantidad De clientes Que captaron En el año? Es decir Los clientes nuevos Hay empresas Que llegan a un nivel Que tienen tan buenos ingresos Con los clientes que tienen Que entonces descuidan El captar nuevos Pero cuando Lo que tienen Empiezan a irse Y no los reponen Entonces hay una Un desbalance No favorable Entonces es importante Evaluar Si usted está satisfecho Si usted está satisfecho Con los clientes nuevos Que captó Durante el 2017 Lo segundo Que hay que Investigar ¿Usted está Satisfecho? O sea ¿Se siente conforme Con lo que se fueron? Es decir ¿Es razonable Lo que se fueron? ¿Se murieron? ¿Se mudaron? ¿Vendieron el vehículo? ¿Ya no está en el país? Bueno Son bajas Que son propias Que son naturales Y que no podemos Hacer nada Con eso Pero la pregunta es ¿Se fueron a la competencia? ¿Se fueron disgustados Con el servicio? ¿Se fueron disgustados Porque le prometieron Y no le cumplieron? ¿Porque le hicieron Oferta que nunca llegaron? Como le hacen A muchas personas Cuando lo contratan Entonces Después que están adentro Las cosas cambian Hay que evaluar Eso Es muy importante Cada tipo de negocio Tiene que saber Si sus bajas Les afecta mucho Porque una gente Que no tenga muchos clientes Porque son grandes O importantes Y se le va Pues Tiene un riesgo Lo otro Que hay que evaluar Su cuenta por cobrar ¿Qué tan grande está? ¿Está usted conforme Con la gestión De cobros Que se hizo En su empresa? La gestión de cobros Lo que quiere decir Es que cobramos Lo que no deben O sea A veces Hay empresas Que sí Que cobran Y cobran bien Pero la pregunta es Y usted está cobrando Lo que le deben O está cobrando Una parte De lo que le deben Hemos encontrado Que muchas empresas Descuidan mucho Las antigüedades Entonces A veces El departamento Cobra Pero Dice que cobró En sentido general Pero no se ponen Tienen que hacer Tienen que hacer Una declaración De familia Algo familiar Algo personal Imagínate que fue Un donativo Que hiciste Sí Pero si hay gente Que se queda Como el lidero Del otro No es negocio Pero el punto Siempre está En que descuidan Porque se ocupan Unión de cobros La otra pregunta Que hay que hacerse Es si tuvimos Productos nuevos O servicios nuevos Estamos conformes Con el resultado Es decir La gente lo aceptó La gente le gustó En el caso de ustedes Con las sesiones Que puedan tener aquí Se inventaron Una sesión ¿Le gustó a la gente O no le gustó? No me imagino Vamos a seguir Con la misma cosa O sea Como dice Albert Einstein O sea Venimos peor No podemos Bueno Para ser peor Tenemos experiencia No exactamente Que venimos Dando más problemas Bien Bueno Entonces Con más gente Con más espacio Para eliminar Y con más cosas Muy bien Entonces ¿Qué tal El desempeño De esos productos nuevos Si los introdujimos O servicios nuevos Que hicimos O de esos inventos Que uno hace Dieron resultados O no dieron resultados Eso hay que evaluarlo De manera puntual La cantidad de cotizaciones Que hicimos Es decir Que tantas cotizaciones Se hicieron Obviamente Que tantas ofertas Que es tanto Resultado Las cotizaciones Son el resultado De la gestión de venta Sobre todo Que las cotizaciones Son para los que están Para los que vienen E incluso para los que se fueron Entonces tú puedes Tener una estrategia De vamos a cotizar Vamos a hacerle oferta A los que se fueron O a los que tenemos Para que no se vayan En algunas empresas Es importante Las citas ¿Qué tantas citas Hicimos Para visitar clientes? Hay productos Hay servicios Que tú tienes que Darlo a conocer Y una forma De darlo a conocer Es el face to face O sea Tú tienes que ir Tiene que ser Cara a cara Tienen que verte Y para eso Tiene que hacer Citas Muchas citas De trabajo El otro Renglón En los ingresos Tiene que ver Con la negociación La gente Es muy buena Con lo que ofrecemos Lo quiere Y está dispuesta Pero se cae En la negociación Porque nosotros No damos crédito Porque nosotros No damos descuento Porque el precio Es ese Y eso no se discute Entonces hay como Una debilidad En la negociación Entonces Cuando el cliente Está dispuesto A pagar Pero entiende Que el precio Pudiera ser diferente O los La Como se llama Las facilidades Pudieran ser otra La gente como que Estaría dispuesto Entonces si el vendedor O el que hace la oferta No percibe Eso Como decía alguien Las objeciones No es un rechazo Entonces A veces Las empresas No es por mala demanda Que tienen Sino es Que al momento De negociar No saben Cómo cerrar Una venta Y prefieren Decir que no En lugar de bajar Un cinco O de hacer Algún tipo De negociación Flexibles Ser flexibles O sea Por ejemplo Siempre me recuerdo Un cliente de Santiago Que tenía sucursales aquí Y cuando yo iba Y ella me decía Pero es que esas cuotas Suyas son Son caras Aquí en Santiago Bueno pues Quítale tanto Y ven a Santo Domingo Exacto Perfectamente doctor Allá nos vemos Wow Ya entonces Busquémosle la vuelta O sea yo tengo un costo De ir a Santiago Entonces bueno Ven tú aquí Y te quitamos eso Entonces hay muchas formas De tu poder Negociar Sin renunciar Sin renunciar a la calidad Sin renunciar A tu prestigio A tu profesión O sea no estoy diciendo Que me voy a poner En el suelo Y voy a aceptar Lo que sea Contar de vender No Se trata de En este mundo De alta competitividad Tantas competencias Que hay Como que uno Tiene que aprender A manejar Su negociación Estos son Algunos Variables Que tienen que ver Con los ingresos Cada empresa Tiene que identificar El ejercicio Debería empezar Por identificar Las cinco fuentes De ingresos Nuestros O sea Por donde es Que entra Luego que identificamos Esas variables Que producen los ingresos Entonces tenemos que empezar A hacer las preguntas De por qué No estamos satisfechos Finalmente Hay que Pasar Después de esa pregunta ¿Cuáles son Las causas Probables De eso que pasó? ¿Por qué no Conseguiste más obras? ¿Por qué no me dieron Más papeles? ¿Por qué no vinieron Más anunciantes? ¿Cuál es la causa? Normalmente Para simplificar Hay dos causas Las externas Cambió el mercado Subieron los precios Yo no puedo ahora Importar Como importaba antes He tenido problemas De abastecimiento El que me abastecía Número uno Era de la India Y me cambió el programa Todos estos son Ejemplos reales Me cambiaron la contratación Antes el margen Que me daban Era uno Ahora ellos Me lo pueden mantener Pero entonces Me piden que le compre más Y entonces Tuve problemas Con eso Con el abastecimiento Entró competencia Me instalaron Un negocio al lado El gobierno Aumentó Algunos impuestos Es decir Hubo algo Que pasó Realmente En mi tipo de negocio Allá afuera Que son las amenazas Con las que yo no puedo Hacer mucho Porque no las Controlo Pero si no las Identificamos Es peor todavía Internamente ¿Por qué usted No está satisfecho? ¿Qué cree que pasó? Varias cosas Uno La gestión Y el liderazgo Estuvo deficiente Yo tengo los equipos Tengo los productos Mi precio es bueno Nosotros cumplimos La promesa Damos un servicio Excelente Pero la gestión El líder El que tiene que Mover Al El que tiene que mover Al empleado Pues No lo hace De manera Efectiva No lo hace De manera Eficiente Entonces ahí Tenemos un problema De gestión Interna Que tenemos que resolver Otro Problema interno También Puede ser La gestión Del liderazgo Fue bien Pero el desempeño Del equipo de venta No estuvo a la altura De esa gestión Entonces No hacía La cita correcta El cobrado La gestión De cobro Está deficiente El vendedor En vez de visitar Die gente Está visitando Pocas O la otra Es que me falta Gente O sea Definitivamente Para yo poder Lograr lo que quería Necesito más personas Finalmente Falló la estrategia Yo tenía una idea Yo pensé Que ampliando aquí Que haciendo allí Que contratando esto Tres anuncios por aquí Cierta oferta por aquí Y eso no Funcionó O no era correcta O no la aplicamos Correctamente Y finalmente Otro de los problemas Puede ser Problemas Económicos Estos son reales Hay empresas Que cuando generan Muchos beneficios Entonces Lo distraen Para otra cosa Lo usan De manera personal Entonces adquieren Bienes Que no producen Dinero Entonces bueno Si no hay harina No podemos hacer la pizza Si no hay harina No podemos hacer pan Pero porque no Compran la harina Porque tenemos Problemas con el proveedor Que tenemos dos meses Que no le pagan Y él dice que si no le pagan No hay harina No hay harina Entonces Hay problemas económicos Que son reales Que te impiden Lograr esos resultados Entonces en conclusión Identificamos Por donde entra el dinero Y la causa Probable Que provocó Que sucediera De esa manera Gracias don Luis Minaya Como siempre Interesantísimo Hoy le escuchamos Más atento Que las clases Cuando iban a dar examen Y esto es lo que va Para el examen Ay si Gracias don Luis Minaya 809-549-3380 Es el número De la oficina De don Luis Minaya 809-549-3380 Son los 94 minutos Comerciales Ya venimos Noventa y seis Punto cinco En el ritmo Son las nueve Siete minutos El ritmo a la mañana En el ritmo Cuenta y cinco Hoy es Martes Catorce De noviembre Del año Dos mil Diecisiete Y estamos Casi en el final De este año Y estamos ya Haciendo los planes De la cena De acción de gracia Los que la hacen Viernes negro Los que compran Viernes negro Etcétera Nueve de diciembre Sábado En la Santiago Para que Lo agendes Así que Ya lo sabes Que es el ritmo de la mañana Este noventa y seis Punto cinco La mejor excusa Para madrugar Vámonos con las que te perdiste Mientras dormías Aquí en el ritmo de la mañana No te quites Vámonos con ellas Bueno ahí está Ahora te cuento Ruedan lágrimas De dolor y pena En Italia Por primera vez En sesenta años Italia Queda fuera del mundial También antes Lo había hecho Holanda Y también Estados Unidos Que mundial Más raro En el dos mil dieciocho Bueno Muchos países no van a estar Pero raro para uno Que uno está acostumbrado A ver como algunas selecciones Ahí metidas siempre Como la naranja mecánica Por ejemplo De Holanda Luego está alguna final Quedar fuera Dos mundiales después Aparató su accidente Entre dos patanas Y otros siete vehículos Ocurrió en autopista Seis de noviembre Esto pasó a las siete Y diez de la mañana Y bueno Se está Es una noticia Que ve en desarrollo Y bueno Los daños No se han terminado De reportar Un hijo de Trump Y Wikileaks Intercambiaron mensajes Durante la campaña Presidencial de Estados Unidos El año pasado Mientras tanto Volverían Ok Fiscal general de Estados Unidos Declara hoy Ante el congreso Sobre injerencia rusa También un niño Se recupera de meningoccemia En el hospital Robert Reed Cabral Por otro lado Oficialía y dependencia De la Junta Central Electoral Son Con precariedades Ya finalmente Vamos a dejarlo de ese laigo Ese ritmo de la mañana Este noventa y seis Punto cinco Sabemos que no somos Ejemplos a seguir Pero No nos importa El ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis Son las nueve diez minutos El ritmo de la mañana Este noventa y seis punto cinco La mejor excusa para madrugar Bueno Y Ha generado muchos comentarios La 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 quedaba fuera del mundial De Italia Ah Italia ¿Cuánto que se hace el mundial? ¿Dos años? ¿Tres años? Cada cuatro años ¿Dónde es este año? Este año es El próximo año 2018 Rusia 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 Yo estaba haciendo planes Para ir a ese mundial No me gusta Rusia Si voy a Europa No me voy a coger para Rusia De verdad De verdad Como una Europa Como un chico más interesante Sí Como que más moderna No más interesante Como con más libertades Realmente Bueno pues No me cierro Si me quieren invitar Alguien que tenga planes De invitarme para el mundial No estoy cerrado Así que En el periódico Milenio Escribe José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo Que la única selección Que debe dar un paso atrás Para poder dar dos pasos Al frente Es la italiana No importa Cuál sea su futuro En los próximos meses Su evolución Para los siguientes años Dependerá de su pasado Como ningún equipo Italia puede defender Ante el público Su derecho a no jugar El fútbol moderno Con sus alegorías Al toque Ataque Ritmo Posiciones Transiciones Y rotaciones Habla de la técnica De juego Es discriminatorio Con aquellos Que no persiguen Otra cosa Que el miserable resultado Como objetivo del juego Diablo Que duro fue eso Todas esas tendencias Que encontraron justificante En los grandes triunfos Del Barça Servieron como evangelio Para inquirir cualquier estilo Corriente o escuela Que no se apegara A las nuevas normas De conducta Es así como El viejo Calcio italiano Parido en las grutas Del Catenacio Fue acusado Fue acusado De herejía Hace unos días En una orilla De la repesca Giorgio Chiellini Primo lejano De Nesta Y Canavaro Sobrino nieto De Fraschetti Y descendiente De Gentil Esirea y Cabrini Dijo Que el guardiolismo Arruinó Toda una generación De defensores Italianos La declaración De Guardiola Es un dirigente La declaración De Chiellini Acostumbrado A meter la cabeza Donde solo llegan Los pies Es razonable Sigue diciendo Este Colonista De la revista Milenio de México La desnaturalización Del calcio Un fútbol Cuajado En barro Provocó la pérdida De la vocación En los jóvenes Zagueros Italianos Hoy está mal visto Parecerse a Chiellini Defensor de las tradiciones De sus antepasados Lo bonito es el juego La moda Y su acompañamiento Que evita La existencia De miserables Como Chiellini Olvidados Por Italia En una fosa común Como a cuatro títulos mundiales El fútbol En búsqueda De autenticidad Debe recurrir A los italianos Histórico antídoto Para inhibir Esa presuntuosa Aspiración Que tienen todos los equipos Por parecerse Al Barça Termina diciendo José Ramón En el periódico Milenio Y ha dejado A más de un corazón Roto Aquí hay una comunidad Italiana Bastante grande O que no se le cerraron La embajada Hace un tiempo Todos recordaremos El mundial Del 2006 Y el cabezazo De Zinedine Zidane Ahora se me olvidó El nombre El tigre ese Que le valió La expulsión De la cancha Hizo la diferencia Para que Italia Ganase ese mundial Y fue bastante bien En el 2010 Digamos No, no le fue bien En el 2010 Le fue mal Y en el 2014 También A Italia Y en el 2018 Peor O sea Ni siquiera llegaron Y hay muchos corazones rotos Mucha gente triste ¿Cuál es que está Messi? Messi es de la selección argentina Pero no jugó En el Barça Él dijo que no volvía Él dijo que no volvía A jugar en selección El año antepasado Él está jugando En la selección argentina Él dijo como que no volvía Él está jugando Ah bueno Pues habló de y parate él Porque él dijo que no Digo, si yo no me equivoco Yo creo que lo que un juego hace Cuando Argentina pasó Casi con la lengua afuera Pero sí Messi juega con el Barça Entonces ahí Messi va a jugar Con Argentina O sea Todo el mundo Cose su país Todo el mundo Cose su país Te convocan Y tú aceptas No la convocatoria Eso Tú dices que sí O que no Al llamado de la patria Exactamente Todavía Falta por definir Creo que quedan Tres lugares Para La Copa del Mundo Que se va a jugar En Rusia El año que viene Bueno Todo el mundo activo Esperemos que cuando Lo transmitan Aquí en República Dominicana No lo transmitan Como la pelota Como lo hicieron hace cuatro años Que fue trágico Tremenda goleada Gracias a Bronco Chimbrongo Hororoso Hororoso Cristiano Ronaldo Parió su Tuvo su bebé Un cuarto hijo Sí Hermoso Con su novia Que es bellísima también A falta de no saber De fútbol Me diste la nota rosa Bueno Es verdad Los italianos Lloroso Buenos días Buen día Dale papá Yo estoy triste A ver si Pantoja FC va Bueno Pero eso es el de aquí El de aquí Yo nunca he ido A un juego de eso No se Notan que yo aquí Cuando hablo de deporte No hablo del fútbol local Yo le paso por arriba Pantoja Fue que el día Sí Un club muy bueno Pantoja FC muy bueno Tiene su cancha Muy bonita Y en Santiago La Están televisando Ahora El sponsor de eso Es el dueño De Acero Estrella El dueño del equipo Uno de ellos Son varios Hacienda Estrella Acero Estrella Bueno pues Denle A A Si tienes un italiano Denle un abrazo Bríndale un Fettuccine Gracias al Capitán Urtecho Porque me actualiza La información Del accidente La 6 de noviembre Son 17 vehículos Y dos patanas Él acaba de actualizar El dato En su cuenta De Instagram Para quienes quieran Pues El Capitán Urtecho Porque es que De verdad O sea Yo te voy a decir la verdad Capitán Capitán Urtecho Es el El user El user Capitán Urtecho Capi Míralo aquí Ahí está La fotografía Que la ponte Capitán Urtecho Si no me brecha Diez fotografías De brecho Ajá Si pero una locura Men Si yo vi Yo vi un cambre No hayan habido No hayan habido Yo vi un cambre Gris Ahí Parece que Con las condiciones De humedad En el En la carretera Mal En la Cuanta destrucción Si Capitán Urtecho Es el que es El usuario De Que la 6 de noviembre No es que es muy Muy segura No esa carretera Del sur Yo no sé por qué Esto es un país De salvaje Manejar para el sur Una carretera Que hasta Vanilla Una carretera Amplia Que le han señalizado 7 millones de veces La gente se roba Los dos gatos Se los roba Y entonces Es la menos Iluminada Del país Entonces Tu no ves nada Tu no ves nada Ahí yo pise un perro Que parecía un ovejo Era Y yo llegué a pintura Con el carro cancaneándome Porque botó Todo el agua El radiador Y yo llegué a pintura Porque yo dije Si me paro aquí Me van a matar Y eso fue a la altura De Atillo Ay que locura 9 y 18 minutos Se ritmó la valla En este 96.5 Ya lo saben 17 vehículos El accidente En la 6 de noviembre Gracias al capital Murtecho Que siempre vive activo En las redes Con esto Dice este por aquí A ver Gracias a Evo Miranda Que dice Él dijo que no iba a jugar El año pasado Que se retiraba Pero volvió Y como dice Anotó ahora En los últimos partidos De la clasificación mundial Él seleccionó El mundial Del campeón Dice otro Que él volvió Porque le rogaron Esa sobreestimación De Messi Me entienden a mi jardo Ya venimos Ese ritmo de la mañana La mejor excusa Para madrugar No te vayas Son las 9 y 22 minutos Ese ritmo de la mañana Este 96.5 Bueno y este 2 de diciembre La gente de 4 Jacks Junta que ahora tienen Noisy Jacks Noisy Jacks 5 DJs en vivo Desde las 6 de la tarde Hasta las 6 de la mañana DJs desde Serbia España Y Estados Unidos La República Dominicana Con show de fútbol artificiales Percusión Bailarines Y mucho más Hay un tour Que bueno Se está armando Mil ochocientos cincuenta pesos Que incluye Transporte Y de vuelta Y de vuelta Desde Santo Domingo Y de vuelta No va a ser de la luna Aquí a la república Visita todos los 4 Jacks Santo Domingo Punta Cana Con trago De bienvenida Entrada Noisy Jacks Y si usted quiere Se puede quedar Luego para el show En Coco Bongo Con mil pesos adicional Pero si quieres formar Parte de Noisy Jack Que es el próximo 2 de diciembre En Punta Cana Reserva Promoción válida Desde el 7 Hasta el 23 de noviembre 2017 Para mayor información Ingresa en nuestras Redes sociales Solamente Blandino Puede hacer esos momentos Difíciles más fácil Con la promesa De servicios funderarios Completos Con todo lo que necesitas Para desde Diecinueve mil Setecientos pesos Cuando las cosas Se complican Ve donde Del que sabe Capilla Sonda Oriental Teléfono 809 595 8717 Avenida Charlas de Gol Número 9 Villa Carmen Y Capilla Osama Teléfono 809 594 2305 Avenida Sabana Larga Número 68 Blandino Haciendo más fácil Su momento Más Difícil Seguimos Aquí en el ritmo De la mañana Y también Decirte Decímelo Decirte Que tu carro No es todo para ti Tu taxi A veces tu oficina Pero siempre ha sido tu bebé Por eso cuando se trata de piezas Para que no dejes de andar Solo piensas en las mejores Y todas las encuentras En Autopartes Americanas ALD Aquí tenemos las piezas Que buscas para tu vehículo Americano o japonés Llámanos al 809 547 2035 Y encuentra lo que buscas Para que tu bebé No deje de rodar Autopartes Americanas ALD Las mejores piezas Al mejor precio Para ti Calle Moca Número 66 Entre Tundi Cáceres Y Peña Valle Son las 925 Minutos Es el ritmo de la mañana Este es 96.5 La mejor excusa Para madrugar Jefferson Si tú andas en la calle Te encuentras con Dios Y en lugar de pedirle Que te de algo Tú le pides que te quite algo ¿Qué tú le pedirías Que te quite? La nacionalidad dominicana Este pasaporte No sirve para nada Que te haga gringo No cualquier país No cualquier país Que tenga más de 122 países Que tú puedas visitar Venezuela Bolivia Chile Argentina México Coño porque este país Uno va a hacer un viaje Hasta Guachupita Y tiene que un maldito Trámite de papeles Y para el cuartico No coño Este pasaporte No sirve para nada Y para el cuartico Entonces Allí en el país Este pasaporte No sirve para nada Para ponerle visa Para notar teléfono Para notar teléfono Y ponerle visa En otros países Que es de la única manera Que sirve Ya muchachos No existe El de americano Nada más dice Ingo with truth Y ya con esa águila Ahí adelante Ya Vámonos a la línea Buenos días Jefferson Si tú te encuentras con Dios En vez de pedirle Que te dé algo Que te quite algo ¿Qué tú le pedirías Que te quite? Repito La nacionalidad dominicana Me lo tiene que quitar a mí Yo no puedo pedir Que me lo quite Como se lo quite a alguien En familia Como tú quieras Que me lo quite a mí La deuda Que te quite a ti Que te quite a ti Bueno Que me quite a mí Esto es chicho Bueno A mí que me quite la capacidad De engordar Que yo pueda comer Lo que yo quiero Y no engorde Ay me gusta esa masa Por favor le quiero Buenos días Que me quite este carro Este bendito carro Yo creo que me dé otro Ah porque ahorita Se lo atracan ahí Y nadie lo quiera Buenos días Diablo los sonatas Del medio Señores En el accidente Hay dos sonatas Hay dos No puede ser Ajá Y se va a quedar Diecisiete carro Y no vemos un sonata Diecisiete carro Yo creo que hay más sonatas Déjame ver Hay Corolla Yo vi Mira hay un camión Una Pathfinder Esto no se sabe Pila de arena En el suelo No se sabe lo que es Esto es un Civic Un Civic Un Canary Un Corolla Va tres Corollas Un Sonata Otro Corolla Una camioneta Frontier Otro Civic No esto es un Coño Tú sabes lo que la gente Perder su carrito Así de esa manera Ay Dios mío Te lo doy una vez seguro De ley Diecisiete La pregunta Jefferson En lugar de pedirle a Dios Que te dé algo Que te lo quite ¿Qué tú le pedirías Que te quite? Cinco tres uno Noventa y seis cincuenta Aquí en el ritmo de la mañana En este ritmo noventa y seis Nos puedes comentar A través de Twitter También Aroba las deudas Quítenme mi deuda Dios Ayúdenme ahí Sí pero Yo lo que quiero que Dios Es como el pana del carro No es que yo no quiero ir mi pasaporte Es que me dé otro Que sirva para más Que sirva para más Que sirva para más Es un lugar Que sea menos burocrático Yo lo que quiero es que me quite la deuda No es que me la pague Sino que la gente que me dé Que me pague Pues yo quítame la deuda de arriba Buenos días Buenos días Que me quite mi marido Que me tienes harta Ah ok Buenos días Esta maldita gripe Que me tienes harto ya Buenos días Que me saquen de la ciénaga Ya vamos Ya vamos Buenos días Y todo lo que cuando llueve Te das cuenta De que lo difícil es Que nos quiten Los políticos corruptos Ok Marcha verde Hello Te voy a explicar algo De los políticos corruptos Mientras hayan dominicanos corruptos Va a haber políticos corruptos Porque los políticos salen De la sociedad dominicana Y como la sociedad corrupta Para el político corrupto Entonces lo que debemos de cambiar Somos nosotros No los políticos 929 minutos Buenos días Buen día muchachones Hola Esta maldita olla La pregunta Jefferson Si en vez de pedirle a Dios Que te dé algo Le pides que te lo quite O que te quite algo ¿Qué le pedirías? Buenos días Buenos días Ay Dios mío Que maldita risa con Daniel Que no llame mal el programa Buenos días Buen día mi gente Que es lo que hay Hola Óyeme A mi suegra por favor Se la lleve Buenos días La maldita gente de Uber De... ¿De dónde? De Uber Es el taxista El taxista 929 minutos Es el ritmo de la mañana Este ritmo 96 El 531 9650 Por Twitter Arroba el ritmo Es nuestro usuario Y en Facebook Nos encuentra como el ritmo De la manana La pregunta de Jefferson Si en lugar de pedirle a Dios Que te dé algo Le pides que te lo quite ¿Qué le pedirías que te quite? Buenos días Ah mira Que es de los parqueadores también Ah los parqueadores Vamos aquí ¿Usted tiene una asociación de parqueadores? Legal Sí Yo quiero saber ¿Quién es que le imprime los tiquecitos? Tú sabes que las sociedades No sirven Cuando pasan cosas así Y nadie hace nada O sea Un grupo irregular Está cobrando un impuesto Que le corresponde a la municipalidad Me explico La municipalidad debería tener Policías en la calle Y parquímetros Y tú pagas Primero por usar ese espacio Y segundo Porque la municipalidad Está invirtiendo En unos policías En unas cosas Para cuidar tu vehículo Y por eso tú pagas El parquímetro Aunque ese espacio Le cuesta a la ciudad Mantenerlo Etcétera 20 mil vainas Aquí aparecen unos ladrones Y te cobran un impuesto Y te cobran un impuesto Que le corresponde a la ciudad En primera instancia Y nadie hace nada Por la vez que chocaron a Eduardo Palqueado Había un palqueador Y cuando Eduardo volvió El palqueador no estaba Pero el que debe de aparecer Es que lo que tienen que salir Es que hay que salir A cogerlo preso en masa Debe de haber algún tipo de ley Que se le aplique Porque dice el panel Que se acaba Y hasta ti que tiene Pero el mejor signo De que esta sociedad Es una basura De corrupción Y pudrición Es que todas esas cosas Pasan a los ojos De todo el mundo Y nadie hace nada Nadie Pero ti que tienes Toma son 100 Como que una valla Están durando Por un servicio Que no te garantizan Depende de la actividad Porque a veces Que son 200 Buenos días Hablamos aquí En el ritmo de la mañana Si tú le pides a Dios Que te En vez de pedirle Que te dé algo Le pide que te quite algo ¿Qué le pedirías? Buenos días Vale Los choferes De Guagua Pública Me tienen azarado Buenos días Que me quiten Este presidente Que tenemos Y su mutis Buenos días Por el foro Y varias necesidades Que me quiten las esas Y me pongan otras Ya Y la última Buenos días Son las 9.32 Es el ritmo de la mañana Venimos hablando De Black Friday Aquí anda el ritmo de la mañana Así como Ya vi televisiones Ya yo Mira Puso música Televisiones Son las 9.37 Contando con lo que va a cobrar Para el doble Porque hay muchas ofertas buenas Usualmente Hay ofertas buenas En los centros comerciales Y en las tiendas De electrodomésticos Sobre todo Bueno Bueno Hay una página Que recomienda 7 tips esenciales Para poder sobrevivir Al Black Friday Y al Cyber Monday Lo primero que ellos dicen Es que Lo principal Que usted debe hacer Es Hacer una lista Y apegarse a ella Por ejemplo Como Jefferson Desde luego Jefferson quiere comprar Un televisor Y ha estado Todo este tiempo Haciendo Research Del televisor Que quiere Viendo Tipos de televisores Etcétera Ofertas Ofertas Etcétera Entonces Y en la lista de Jefferson Hay un televisor Un televisor Para la gente Que no sabe Cómo hacer una lista Pues fácil Usted quiere saber Bueno pues fácil Hoy es más fácil Que nunca Está Google Está Amazon Está Pinterest Están todas esas cosas Que tú puedes ver Digamos Ves algo En este caso Una estufa Digamos una levera Etcétera La ves Y sales con ella En mente Y puedes hacer Una comparación De precios No necesariamente Una televisión Que cueste Una estufa Que cueste Lo que cueste En Amazon Porque Hay una variable De impuesto Traída Pero tú puedes Calcular Y decir Bueno esta es la que yo quiero Así que en estas características Y comprar eso Y apegarte a eso Y tu presupuesto No se te No se te dispare Lo segundo Que también Jefferson Lo ha hecho Y lo ha comentado aquí Compare precios En cada oportunidad También recomiendan Que si ya Como el Black Friday Se adelanta El jueves El miércoles El martes No No espere Hasta el Hasta el viernes negro Para hacer sus compras Ya la mayoría De las tiendas Comienzan sus Desde el martes Desde el martes Desaprovechen y tienen Y tienen unas Unas ofertas De quemazón El día de verano negro Exacto No es que la desaproveche Esa es la cuarta Usted tiene que estar Pues pendiente De esas ofertas Que pueden presentarse Si no hay ninguna Si usted no se entera Si usted no se entera Pues nada No 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 se estrese No se estrese En el caso De El Del Cyber Monday Hay gente que Compra en internet Se consiguen buenas ofertas En Amazon En DL En Jet.com En New Egg ¿Estás comprando en New Egg? Yo compraba en New Egg antes No han comprado En New Egg En New Egg.com Si Y para los que viven En Estados Unidos Target y Walmart Que pueden comprar allá Seguirlos en las redes Es muy importante Es muy importante Porque así puede usted Ir al pie De lo que van publicando Como ofertas La número 6 Limitarse usted A una sola tarjeta De crédito Ayer lo hablábamos ¿Verdad? Sí Que el dinero más caro Que usted puede pagar Es ese que finanza La tarjeta de crédito Bueno Imagínate que tú Que te cruces Con tres tarjetas De que queriendo Aprovechar los especiales Pero no sabe Dónde va a sacar el dinero O sea No te compliquen eso Es un viver Y muy importante Que eso es algo Que la gente Siempre pasa Por alto Por la Por la euforia Que genera El bienes negro Averigua bien Las políticas De evolución Y las garantías Que tiene el producto Que usted está comprando La gente De Proconsumidor Ya tiene varios años Hablando de esto Y dándole seguimiento A esto Porque muchas veces Uno compra una oferta Pero resulta Que la tienda Que tú la compraste Te sale después de que Te sale que Que se yo La nevera Con que se le dañó El abaniquito Y ellos te salen Con que No porque eso No porque eso No le aplica La garantía Porque eso Viene en negro Exacto ¿Cómo así papi? Tú no me lo dijiste Cuando lo compré Así que tiene que tener Eso en cuenta Entonces es bueno Que usted Averigüe Y le aseguren Las políticas De devolución Y de garantía Que tú te compres Y de garantía Para que no Lo maten Tú compraste un estufo ¿Fue el año antepasado? Un televisor Cuando estabas embarazada De luna Ah sí, ahí sí Yo fue en el 2014 No, compré una lavadora Y el año pasado Un televisor Embarazada de luna ¿En el 2016? En el 2015 Digo sí En el 2016 No le vas a cumplir Dos años Ahora en el Exacto Y es grande Que está Para el bien negro Que hicimos la galleta Para Pamela ¿Tú también embarazada? Embarazadísima Gigante A punto de dar a luz casi Sí, sí, así fue Muy hinchada Y bella No, bella no Estúpido Bueno, pues Estas son algunas De las recomendaciones Repaso Limítese a una sola Tarjeta de crédito Es que me perdí aquí Pero no fui para New Egg Para el nuevo huevo Conocerles sus políticas De devolución Es esencial Número dos Limítese a una sola Tarjeta de crédito Es importante Que si vas a hacer Compras en línea Pues desde ya Estés pendiente De lo que publican En sus redes sociales Como oferta Las tiendas no tienen idea De comprar eso que deseas Adquirir Estar pendiente De, que se yo Se puede presentar Una oferta de esa De precio de quemazón Último minuto Número tres No esperé No es recomendable Esperar hasta el mismo Viernes Para hacer las compras Porque ya muchas Tiendas adelantan Las ofertas En el momento En el momento de Viernes O sea que yo hice Una buena compra Yo hice una buena compra Porque la que yo compré El año pasado El precio normal De esa televisión Era 80 mil pesos Y yo la compré En 38 Pues sí Eso estuvo buenísimo Haga una lista Y apégese a ella Esa es otra De las cosas Que recomiendan En esta página Tú sabes Cuando me ocurrió Lo del televisor Yo lo dije aquí mismo Acabando de ocurrir Me mandaron la foto Y yo lo dije aquí En el programa Y ese mismo día Yo llamé a mis contactos Allá en la tienda Y me dijeron Mira yo te puedo dar Un precio bueno ahora Pero cuando vienes a ver Ese mismo televisor Que te va a poner Un buen precio En Viernes Negro Tú lo vas a encontrar 15 mil pesos Más barato Y tú me vas a querer Más también Me dijeron Sacrificate Chatea más Benefile la computadora Y espérate Viernes Negro Que te voy a hacer una oferta Claro es así Aquí no nos escuchan Que me pueden hacer Oferta oferta Me quedo a comprar No es relajo Me dice por aquí Mi amigo Luis Canturencia Que ayer Amazon Anunció que su Viernes Negro Inicia desde este viernes Hasta el próximo viernes Sí yo estoy en Amazon Ahora mismo Chequando Yo estoy viendo Una pregunta La gente que sabe Manejar más Amazon Las cosas que yo tengo En el carrito Si entran en oferta En Black Friday ¿Se me ponen en oferta En el carrito O tiene que ser fuera del carrito Te manda un aviso Y dice que cambió de precio Perfecto Pues voy a ir poniendo cosas En mi carrito Para que me vayan avisando Ay Voy a poner cosas en mi carrito En tu carrito Muy bien Eso me gusta Pues lo que estaba diciendo Pues perdón Mi cámara Mi GoPro La 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 compré El año pasado También En 80 dólares Y ahora mismo Está en el mercado 300 y pico Déjame ver Wow La compraste en 80 Sí Y tú la compraste Con todo lo que acabé Ya lo sabes Ya lo sabes Con todo Mira hay muchas cosas chulas Nuevo Huevo Nuevo Huevo Nuevo Huevo Así mismo Escribela NewEgg 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 .com NewEgg .com Vamos a ver Que hay Pero Deberí Ah Proposición Barata NewEgg All the tech You need A ver Headphones Y hat No free Gaming Vamos a ver Este pedacito De gaming 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 Tú ayer saliste A apartar Unos juegos Sí Estaba por allá Vamos a ver Sony Cámara de accesorios Gaming Gaming Ya ve que tenemos Aquí en gaming Mira está baratísimo Esto loco El gaming Sí En gaming Celulares de accesorios Déjame ver Hay un video aquí Del accidente De la 6 de noviembre Se quede Ay Dios Que feo no Como fue Eso sí No No Si no Ya no te voy Ya Bueno Ya ahí lo saben Siete recomendaciones Vámonos a la pausa Son las 9.47 minutos Ya venimos con más No te quite Son las 9.50 minutos Desde el ritmo de la mañana Este 96.5 Óptico Viedo Te trae un pre Black Friday Espectacular Desde el viernes 17 Al domingo 19 de noviembre Aprovecha la gran oferta De un 25% de descuento En todos los cristales Antireflejos Progresivos Digitales Transition Y mucho más No te lo puedes perder 25% de descuento En todos los cristales En óptico Viedo Oferta varia en todas Nuestras sucursales A nivel nacional Óptico Viedo Más que óptica Algunas restricciones Aplican Y también Debo recordarte Paint Express Calidad de servicio Precio y precio Y entrega en un solo día Calle Luis F. Tomé en 436 809-334-0400 Y porque viene tu gente O porque ya casi es Navidad Comenzó la temporada De Renovar Renovar con Innova Centro Desde el 2 de octubre Al 15 de diciembre Ofertas diarias En todos los departamentos Innova Centro Kennedy Luperón Mano Guayabo Sigue nuestras redes O el hashtag Renovar Para ver las ofertas De cada día Y en Black Friday Sanvil te da más Al mostrar Un consumo mínimo De 1500 pesos De las tiendas Participantes Sanvil te da Un bono De 500 pesos Para que lo disfrutes El día del Black Friday Duplica tu bono Al pagar con tus Tarjetas Banreservas Promoción válida Desde el 7 Hasta el 23 de noviembre De 2017 Para mayor información Ingresa a nuestras redes Arroba tu Sanvil De Son las 9.57 minutos Es el ritmo de la mañana Terminamos Eduardo Cerramos ya el programa Del día de hoy Si hombre Ustedes saben que uno Siempre tiene Un gustico Que se quiere dar Exacto Entonces necesito Que me ayuden Con algo Los que saben de drones Los que saben de drones Yo soy de Muy drones Yo conozco varios Los que saben de drones Mira Fue el coro Puse en mi lista Un drone Que a veces Siempre Si baja de precio Yo te pudiera llamar A mi amigo el pollo Pero el pollo Lo que sabe Es romper drones Ah no No Quiero saber Más o menos Que tan fácil Es volar un drone No es fácil No es fácil Ok no es fácil Tu has volado drones Si Ay ladrones Digo drones Ok Porque tu estas acostumbrado Al joystick De los carritos Control remoto Pero ese joystick Es sumamente sensible Y cuando viene No el mío esta sensible El del play esta sensible Si pero Yo te estoy diciendo Yo te estoy diciendo Entonces yo quiero que me den Unos trucos O unos tips Para yo comprar Mi primer drone Si es válido Para cerrar este programa Ya veo algunos interesados Entonces la gente Que me ayude ahí Que me de trucos Tips Para mi primer drone Si es para romperlo Te repito Que te puedo llamar A una gente No no Para romperlo No no Buenos días Dile a él El DJI Magic Pro Es el que yo tengo aquí DJI Mavic O Magic Pro Algo de Buenos días Yo tengo el fan Dame drone El DJI El Phantom No el Phantom no Depende de lo que tu quieras Porque hay uno Para empezar Bueno para empezar Hay un DJI Que es nuevo Comencemos hablando Las cosas generales De un drone Por ejemplo Comencemos por lo esencial Porque estamos Estamos hablando Como que estúpidamente Si Ese drone Del que estamos hablando Cuanto dura la batería Trae la cámara Que es lo más alto Que sube Que tan lejos llega Tiene punto de retorno Etcétera 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 Si mira Ese que te digo Tiene punto de retorno Ese es El DJI Spark Ok Es un mini Es pequeño Pero es Exacto Ellos provocan En la descripción Ellos lo dicen No es un juguete El drone Es un drone Bueno Vuela bastante alto Yo lo he volado Es fácil de volar Y es excelente ¿Qué es lo máximo Que llega un drone De altura Bueno que eso depende Ese llega como 200 metros Si no recuerdo exactamente Trae el control ese Y trae cámara Trae control Trae cámara Cámara 1080p Ha servido digital El drone es barato Cuenta como 650 dólares Coño está más caro 650 dólares Está barato Y me lo encuentro barato 650 650 Está barato El que yo tengo El DJI Phantom Está en 400 Como te digo Esto es un drone pequeño Pero es un drone de verdad Ok Un drone drone Tiene cámara Yo vi Yo vi uno Ok gracias Marín Gracias cariño El que tiene Fer Sobe Ese es un drone Compá Y tiene como 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 14 Elis Y para arriba Aquí está el pollo Diciéndome Buenas Hola mi amor Invitamos a Eduardo El próximo día primero Al parque cibernético Que tenemos una puesta En marcha de vuelos De drones de distancia Oh El proyecto de Emprende Que es un proyecto Que se está ejecutando Ahora mismo Con relación a las A los drones Que llevan medicamentos A sitios rurales Ah si Yo había leído algo así En la prensa Entonces el día primero Tenemos un demo De prueba de drones de distancia Y me vas a manejar uno Claro que si Aunque eso es el día primero De diciembre Viernes Desde a las 9 De 9 a 11 de la mañana En el sitio del parque cibernético Yo pero voy yendo Que voy yo para allá Sí, sí, sí Pues dale para allá Sí, no Acepta la invitación No, voy para allá Saliendo de aquí Pregúntale allá cuando llegue Perfecto ¿Por quién pregunta? Pregunta por de Orlando Pérez Orlando Pérez No se me olvida Que es el encargado del proyecto Perfecto Orlando Pérez Voy yo también No diga el señor Pérez Porque tú sabes que Don Pérez Ocupan de 900 páginas 650 en la guía O sea son demasiado Digo don Pérez Orlando Pérez Orlando Pérez Bueno Voy a enfocar en Disney Y en Pérez Buenos días Buenos días Tienes que aprender a volar Capuchín y Chichigua Para que tenga el equilibrio Ok, gracias Capuchín y Chichigua Yo sé que no Tienes que tener relación Buenos días Dale El imbécil del día Dale ¿Creíste que no vivimos en blanco hoy? No Dale buenos días Hello Se cayó esa llamada 531-96-50 Me dice por aquí Me dice por aquí Que el DJI Mavic Pro El Mavic Pro Vamos a buscar El Phantom O el Bla 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 Phantom 4 Pro Basura, basura, basura Bla 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 27 minutos Lo más seguro Cámara 4K Y aquí me mandó una foto El señor El señor pollo El pollo El pollo El Mavic Pro Que dice el pollo Lo que vale son 1029 dólares Por eso me compro El iPhone X Y lo pone a volar Claro A volar No puede ponerse Lo pedí una vez Bueno Él tenía dos Phantom 3 Pro Tenía uno para su hijo Y otro para él Y él los rompió los dos Chocaron en el aire No El pollo ahora Se ha dedicado a romper drones Ok Ahora hábleme Hábleme de las reglas de vuelo Yo creo que hay que registrarlo En 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 Si no me equivoco Voy a tener un registro En una vaina así Porque como tú sabes No estoy seguro Pero yo leí eso en el periódico De que iban a regular El uso de drones Eh Aquí en el país No estoy Que tan seguro Se está cumpliendo Eso es muy difícil también De tú Poder cumplir con eso Ok Bueno Que te digo Eso sale en los radares Eh perdón El drone sale en los radares No sé Porque tú sabes que yo Tengo un amigo que vive cerca del aeropuerto El aeropuerto del Higuero Eh Y ahí hay un radar Oh Me imagino yo que por ahí Tú sabes que hay en el Higuero Y ese espacio Tiene que estar seguro Tú sabes que hay en el Higuero Limitado A una altura Practican un hobby Que es muy caro Y DAC Lo regula Me escriben por aquí El IDAC El IDAC Que son aviones control remoto Pero eso es muy caro Carísimo Eso aviones a escala A escala Pero caro muchachos Ay Hay competencias Hay foros mundiales Sí Pero aquí lo practican en el Higuero Y tú ves a gente No que ese vuelo me salió como en 10 mil pesos Y yo ¿Qué? No porque Aterricé mal Y se me rompió Que yo ¿Qué de una hélice? Y hay un tipo que ahora se Hay un taller de esos aviones En aquel lado Sí Y yo Presidente Vázquez Casi esquina Venezuela De esos aviones De esos aviones Y de esos El helicóptero Con benzina Tú sabes que la terraza Se ve que hace grande Ahí estará el drone volando Por aquellos edificios Yo puedo brecha vecino Ten cuidado No, no, pues Están muchos edificios alrededor Ten cuidado Todo el mundo quiere volar Para la Torre Cane Y todo el mundo Vamos a llevarlo a la Cane Y fue No, a mí no llega No vaya Me dice por aquí mi amigo El pollo Que cerca de los aeropuertos Ni prenden Los malditos drones El control no te deja Los drones tienen GPS Y de fábrica Vienen con limitaciones de altura Y lugares no permitidos O sea, por ejemplo De fábrica Así es lo que ve por aquí El señor pollo Por ejemplo El rompedrón Ok Yo puse a volar mi drone Por mi casa Tengo una terraza Lo pongo a volar Y sale Hay mucho edificio por los lados Estoy aprendiendo a manejarlo Calle en una ventana Que no es Y veo cosas Que no es debido No lo pongas a grabar Nada más mira Tengo que grabar mi vuelo Para saber cómo estoy ¿Qué pasa? Tengo que estar Todo el tiempo grabando Eso tiene un cuestión Que tú pones el celular Claro No, yo voy a comprar un celular Para eso Nada más No voy a usar Ok Ok Ok, perfecto En el pasaje del HUD En el último que hicieron Había un pana Que manejaba el drone Muy ready Me dicen que Bolívar Valera Se compró uno Que le pregunte a él también Yo creo que se le rompió también Bueno ¿También? Dale Yo tenía un vecino Que él volaba Esos helicópteros de escala Mi hermano Es que él tenía como Siete helicópteros Nada más Esos siete helicópteros Eran como trescientos mil pesos Sí Y los controles Los controles son más caros Él compraba Los controles universales Para cualquier helicóptero Es decir Él configuraba Los controles También tenía dos De esos controles Y yo lo busqué Por internet Los controles Eran quinientos dólares Sí, eso es caro Buenos días Dice que no puedo subir Cinco, tres, uno, noventa y seis Cinco, cero Ese ritmo de la mañana Mira La mejor excusa para madrugar Mira Alberto Para que tú veas Dice por aquí Que no puedo subir Los más de quinientos metros Si no pago una licencia especial Y que puedo hablar Con Pedro Braulio Álvarez Que es el presidente De la asociación de drones Wow De día Y la de bugadrones Y de los ladrones Y la de molondrones Buenos días Dale Buenos días muchachos ¿Cómo están ustedes? Bastante bien Brother mira Eduardo Yo te recomiendo algo Para empezar En el todo de los drones Tú sabes que es como El tema que dice Alberto Que tú vas a romper Muchos drones Y es muy caro Mira yo te recomiendo Hay un parque de drones chino En Amazon Hay uno que Todo el mundo empieza Casi la mayoría De la entusiasta De los vuelos de drones Que es el Force F100 Ese drone Ese drone es muy bueno Trae hasta una cámara De estas que son Réplicas De la GoPro Pero es muy bueno Mi hermano Repítame el nombre Por favor Y escúseme Force 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 F100 Cuenta como Ciento 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 Barato Y rompe los par de besos Mira 1080p Ah pues mira Vamos a comprar Entonces voy a borrar El otro Si yo creo que Sería lo ideal Para que no hagas Como el pollo El rompedrón El rompedrón Le voy a poner A este drone Le voy a poner Molo Top Molo Para que tenga Molo un drone Molo un drone Si molo Molo Tu viste un video Que hay En un juego En un juego De fútbol Que va un drone Volando Grabando Y le tiran Un papel de baño Adiós drone Y Kike Church También Que metió La mano Un drone Y se llevó Dos dedos ¿No fue? Ay Se lo Ay Ahora parece Una ninja tortuga No es No El tiene sus dedos El solo se cortó Ah no se lo cortó Claro que no Que él es metálico Todo el tiempo Nos vemos El la ninja tortuga Eh que tenemos Nos vemos mañana A las 6 El punto aquí En el ritmo de la mañana No se vayan Quedan con más música Iván Cuevas Aquí en el ritmo Ivan Case Bye Cuídense mucho Con el equipo del ritmo 96 Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video